¡Muy buenas tardes amigos! Gracias por acompañarnos en este, el sexto día del Taller Virtual Internacional de Ciencia para Jóvenes 2021. Yo soy Efren y pues les agradecemos que nos estén visualizando el día de hoy, ya sea desde sus celulares o desde sus computadoras. Sabemos todos que hacemos un esfuerzo muy grande en estos tiempos difíciles, pero pues estamos también muy, muy contentos de estar aquí y de que nos estén acompañando. Entonces, el día de hoy tenemos un par de actividades muy interesantes que tenemos preparadas para ustedes y me encantaría pues comentarles un poquito de estas. Primero vamos a tener un pequeño seminario titulado Mundos Habitables y después tendremos un encuentro con extalleristas del TSJ con pues ustedes los estudiantes, ¿no? Les recuerdo por favor a lo largo de la transmisión hacer preguntas a través del Slido y en los momentos de preguntas trataremos de contestarlas todas, ¿no? Igual estén atentos siempre porque pues va a haber algún, un par de cosas muy interesantes que nos podemos perder el día de hoy y pues lo mejor sería no hacerlo para que todos tengamos comentarios, ¿no? Y también hacerles hincapié de que pues justamente esta dinámica que estamos manejando es para que los que nos puedan visualizar no se pierden nada y los que tal vez se pierdan un día o dos también tengan la mayor cantidad de información similar a nosotros, ¿no? Entonces, igual nuevamente, muchas gracias y pues podemos comenzar. ¿Esturo? Perfecto, muy bien. Bienvenidos chicos y chicas a este taller virtual internacional de ciencia para jóvenes. Recordamos que el código para poder hacer sus preguntas es el que aparece en pantalla TVICJ21D5. Y bueno, para comenzar y para iniciar esta jornada estaremos introduciendo a la doctora Antigona Segura. La doctora Antigona Segura nos va a presentar la charla de mundos habitables. Esta charla es una charla muy especial como las que hemos tenido en cada uno de los días anteriores. De hecho, esperamos que igual si, como mencionaba Efren, han tenido algunos problemas de conexión. Sabemos que algunos de ustedes, a pesar de los problemas a lo mejor de conexión o incluso a pesar de que no tienen o no pueden conectarse desde un dispositivo como una computadora de escritorio o una laptop, se están conectando desde dispositivos móviles como celulares y eso es muy valioso y de verdad agradecemos su esfuerzo para poder estar presentes en este taller. De todos modos, les recordemos que las grabaciones de los días anteriores las van a poder consultar y para que puedan ver si tuvieran algún problema de conexión o volver a ver en el momento en que lo deseen. Y para este día tenemos el seminario mundos habitables con la doctora Antigona Segura Peralta. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es doctora en ciencias por la UNAM y le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos y sin duda este va a ser una charla muy interesante. Entonces, sin más, le dejamos abiertos los micrófonos. También vamos a agregar, ya estamos viendo la presentación y le dejamos los micrófonos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de mundos habitables. Y cuando nos imaginamos mundos habitables, pues no podemos evitar pensar en quién los habita, ¿no? En esos extraterrestres que, pues según nuestras fantasías, pueden ser de muchas formas, ¿no? Y que incluso en algunos casos se habla de que, pues, la gente que hacemos ciencia estamos ocultando la verdad. Y bueno, la idea de esta charla es platicarles un poquito acerca de la ciencia que hace esto de la búsqueda de vida extraterrestre, que es la astrobiología, en particular cuando se dedica a la búsqueda de vida en planetas alrededor de otras estrellas. Y que al asomarnos a la estrategia que estamos utilizando, pues se den cuenta de por qué, pues, ni estamos ocultando nada y porque, pues, en realidad, pues, no hemos encontrado mucho. Pero estamos trabajando en esto para que pronto tengamos, bueno, pronto, estoy hablando de un par de décadas, tengamos noticias acerca de la posibilidad de vida en otros planetas. Entonces, bueno, el problema de la vida extraterrestre en realidad no tiene tanto que ver con lo extraterrestre, sino con la parte de la vida, porque no tenemos exactamente una definición de vida. Entonces, cuando pensamos en un mundo habitable, un mundo habitable es un lugar que puede, en el que puede haber seres vivos y para eso necesitamos entender qué requerimientos tiene la vida. Sin embargo, como no tenemos una definición de vida, por lo tanto, tampoco tenemos una definición de qué es lo que requiere la vida de manera general. Sabemos lo que requiere la vida en la Tierra, ¿no? ¿Hasta dónde podemos extrapolar la vida en la Tierra en otros mundos? Bueno, eso es justamente parte de lo que estamos tratando de entender en la astrobiología. Entonces, ¿por qué no tenemos una definición de vida? Bueno, tenemos una serie de un listado, digamos, de propiedades de la vida. La vida utiliza energía del medio ambiente, la vida hace metabolismo, ¿no? Por ejemplo, la vida requiere, crece, la vida se reproduce, ¿no? Hay una serie de características, pero estas no constituyen por sí mismo una definición. Es como la diferencia entre decir el agua es un líquido insabor o incoloro, y entonces ya lo que está en un charco que huele feo ya no es agua, y decir el agua es H2O, o sea, una molécula con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, cuando uno dice eso, es un poco más difícil identificarla, pero uno puede identificarla incluso si se encuentra en el espacio o en la atmósfera de otro planeta, ¿no? Entonces, la diferencia de una definición es que nos permite encontrarla independientemente de las circunstancias, mientras que en una serie de características, pues solamente tenemos casos limitados. ¿Qué sabemos acerca de la vida en este planeta que es el planeta Tierra? Bueno, sabemos que la vida se originó hace 3.800 millones de años o 3.500 millones de años. Entonces, para ponerlo en contexto, el Sol tiene unos 5.000 millones de años, la Tierra se forma hace unos 4.500 millones de años, y luego la vida surge 1.000 millones de años después, o sea, hace 3.500 millones de años más o menos. El ambiente de la Tierra, pues, era volcanes, había volcanes activos, la Luna se acababa de formar, estaba mucho más cerca, la Luna se está alejando poco a poco, entonces estaba muchísimo más cerca, había ya Tierra firme, había océanos, y entonces en este ambiente fue cuando se generó la vida. Además, había una gran cantidad de impactos constantes de asteroides y de cometas que eran parte de los remanentes de la formación de todo el Sistema Solar. El Sistema Solar se formó a partir de choques de objetos, y entonces estos objetos finalmente quedaron por ahí remanentes de ellos y acababan chocando con los planetas, siempre lo han hecho, ahora lo hacen un poco menos porque también hay menos objetos, ¿no?, para que choquen. Entonces, entre volcanes, agua líquida, una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno, impactos constantes, ese fue el escenario en el que se generó la vida en la Tierra. ¿Qué otra cosa sabemos acerca de la vida en la Tierra? Pues sabemos que es muy diversa, ¿no? ¿Qué tan diversa? Bueno, por ejemplo, tenemos este organismo que se llama el... Siempre se me... Desulfurudis audaxviator, es el aviador, es audaz, ¿no?, es el aviador, o sea, le llamaron. Bueno, este microorganismo se encuentra en el fondo de unas minas en Sudáfrica a dos kilómetros de profundidad, son unas minas de oro. ¿Qué come? Bueno, obviamente no se puede, o sea, la luz no le sirve como fuente de energía. Lo que come son rocas, y de esas rocas sacan la energía para realizar todos sus procesos. Y una cosa fantástica de este organismo es que cuando se tomaron las muestras de roca, se encontró que solamente había de esos organismos. Cuando ustedes piensan que quieren, por ejemplo, irse a vivir solos y lejos de sus padres, madres, etc., lo que, pues, dicen, bueno, pues ya me fui a vivir solito y ya puedo vivir sin el resto de... sin otros adultos cerca, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en realidad nunca estamos solos. Necesitamos a otros seres vivos para alimentarnos, necesitamos a todos los seres vivos que viven dentro de nosotros, que entrenan a nuestro sistema inmune, que nos ayudan a hacer la digestión, ¿no? Entonces tenemos un montón de microorganismos, o sea, nuestro cuerpo, nuestra piel, por ejemplo, está llena de microorganismos que nos permiten defendernos, que nos ayudan a digerir nuestra comida, etc., no podríamos vivir. Entonces nosotros mismos, cada uno de nosotros, somos un ecosistema. Entonces cuando piensan en irse a vivir solitos o solitas, en realidad están viviendo con todos los demás organismos que siempre van a ir con ustedes, que son microorganismos. Entonces lo fantástico de este organismo en particular es que justamente no vive con nadie más, todos sus compañeros son exactamente iguales a él. Y eso es algo que no se ve mucho en la naturaleza. En la naturaleza normalmente todos los organismos se encuentran en ecosistemas donde dependen de otros organismos. Este otro es un organismo que come metano. Se encuentra en el Golfo de México, aquí, más o menos cerquita de nosotras. Y al igual que este otro, también come metano. Estos son dos organismos que no utilizan oxígeno como nosotros, sino que utilizan metano. La diferencia entre este y este es que este se encuentra en el agua del océano a temperaturas del océano, 4 o 5 grados centígrados, digamos, lo normal. Y este otro se encuentra en lugares donde la temperatura es de 121 grados centígrados. Y por eso a este se le llama el gusano de metano. Ay, perdón, déjenme. Es que según yo estaba apuntando y resulta que... No estaba apuntando. Este es el gusano de metano. Y este otro se llama la cepa 121. Y se llama la cepa 121 justamente porque vive a 121 grados centígrados. ¿En dónde sucede esto? Sucede en el fondo del océano, donde hay volcanes submarinos y el agua está saliendo muy caliente. Y ahí este organismo puede vivir porque el agua no hierve a 121 grados centígrados porque justamente está tan alta la presión debajo del océano que el agua todavía no puede hervir. Entonces, este organismo puede sobrevivir ahí y se alimenta de metano al igual que este. Y este otro organismo se llama el Deinococcus radiodurans, que así el radiodurans viene justamente de que resiste una gran cantidad de radiación. y este se encuentra en las montañas. Entonces, incluso este soporta grandes vacíos, se lo han llevado al espacio. Entonces, cuando vemos todos estos organismos, los que viven solitos, comen rocas, los que comen metano, estos organismos que resisten radiación que cualquier ser humano mataría, nos parece que la diversidad de la vida, incluso si vemos un árbol, un delfín, nos parece que toda la vida es tan diferente que entonces es complicado tener una definición o tomar algo de la vida que sea común a todos. Sin embargo, sí tenemos algo en común todos los seres vivos que ocupamos este planeta y es una molécula en el interior de todas las células que se llama el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y esa molécula la compartimos todas porque todas venimos de un organismo común o de un grupo de organismos comunes que evolucionaron y que finalmente, bueno, no finalmente porque no es que seamos así como la cúspide de la evolución, somos un organismo más que ha evolucionado, pero que ha dado lugar a muchísimos organismos durante la historia de la Tierra y esta molécula nos indica entonces que todos tenemos un origen común. Que no somos tan diferentes, ¿no? Que si vemos un hongo, una bacteria, un ser humano, un árbol, finalmente todos compartimos el hecho de que la información para ser un ser vivo está guardada en esta molécula. Todavía si lo vemos de manera más detallada, encontramos otra cosa muy interesante. Resulta que, pues aquí están todos los elementos de la tabla periódica que existen, ¿no? No hay más. Estos son los elementos de la tabla periódica. Entonces, este tiene un protón en el núcleo, este tiene dos, este que sigue tres, cuatro y así, ¿no? Entonces, van agregando protones en el núcleo y van haciendo núcleos de átomos cada vez más grandes. Ya los átomos muy grandes son muy inestables y entonces decaen y son, ¿no? Por ejemplo, estos de aquí solamente se han creado en laboratorio porque, pues, son muy inestables y duran unos cuantos segundos o nanosegundos. Bueno, entonces, de todos estos elementos posibles de la tabla periódica, la vida eligió solamente a unos cuantos para poder, para formarse. El famoso chón, ¿no? Este, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y algunos otros, algunos otros más que en realidad también son muy necesarios, ¿no? Como el sodio, el magnesio, el calcio, el potasio, el fósforo. Todos estos compuestos también son necesarios. Todos estos elementos son necesarios para armar seres vivos en la Tierra. Pero como ven, de todos modos son unos cuantos. O sea, es decir, no es que sean un montón de átomos, es apenas unos cuantos. Y con eso se logra armar una variedad de moléculas que permiten la vida como la conocemos. Además, estos cuatro elementos en particular son, el hidrógeno es el elemento más común, ¿no? En el universo, el carbono es el cuarto elemento más común en el universo. Entonces, estamos hablando de que estos elementos son sumamente comunes y que no son nada, nada extraordinario. Bueno, entonces, queremos generalizar la vida en la Tierra. Ya vimos que la vida en la Tierra tiene muchas cosas en común. Y entonces, lo que hacemos para generalizar la vida es pensar en la química del carbono, ¿sí? El carbono, el átomo del carbono tiene la capacidad de unirse hasta con cuatro elementos, incluyendo consigo mismo, y esto le permite formar moléculas cada vez más y más grandes que eventualmente pueden tener funciones muy complejas. La otra cosa que necesita la vida en la Tierra es el agua líquida. Y eso es porque los compuestos orgánicos necesitan un líquido para moverse, para encontrarse, para reaccionar, y ese líquido, en el caso de la Tierra, es el agua. Entonces, cuando las personas que estamos hablando de vida en otros mundos, hablamos de vida como la conocemos, estamos pensando en química del carbono y agua líquida, no en seres con ojitos o grisecitos o con grandes ojos o con antenitas, sino agua líquida y química del carbono. No se nos ocurra otra cosa, bueno, hay otra razón para hacer esto. La otra razón tiene que ver con observaciones astronómicas. Esto que ustedes están viendo aquí es una nube molecular. Son zonas entre las estrellas donde se conserva el material generado en las últimas fases de evolución de una estrella. Estas nubes moleculares están hechas por dos componentes. Una de ellas es el polvo, que son como este polvito que ustedes ven aquí. Esto mide así, estamos hablando de cosas mucho más chiquitas que nanómetros. Miden como bacterias más o menos, un poquito más grandes, más chiquitos, pero más o menos por ahí. Los más grandes pueden llegar a medir milímetros y los más pequeños miden más o menos como una bacteria. Y estos polvos están hechos de silicatos. Los silicatos son compuestos de oxígeno y silicio, que es de lo que están hechas todas las rocas de la Tierra. No solo todas las rocas de la Tierra. La mitad de nuestro planeta Tierra está hecha de silicatos. Esos silicatos vinieron de una nube molecular, del polvo de una nube molecular. La otra componente de las nubes moleculares es el gas. El gas está hecho principalmente de hidrógeno molecular, H2, pero además también contiene monóxido de carbono, agua y moléculas orgánicas. Es decir, moléculas de carbono. Estas moléculas de carbono no requieren a la vida para surgir. Simplemente se forman por reacciones químicas. Hay carbono y se forman las reacciones químicas y se generan moléculas orgánicas. Encima del polvo, esta agua a veces se congela. Entonces, el polvo puede contener, además de silicatos, puede contener carbono, materiales orgánicos y hielo de agua. O hielo de metano o hielo de dióxido de carbono o de monóxido de carbono. ¿Por qué nos interesan estos elementos en las nubes moleculares? Bueno, porque resulta que a veces pedacitos de la nube molecular se colapsan y generan un disco como este que ven aquí. Esto que les estoy enseñando son fotografías, tanto la de atrás como esta. Es un disco. ¿Ven que aquí se ve todo oscuro? Bueno, es porque el polvo no se puede ver a través del polvo. Entonces, este polvo de aquí, de la nube, se colapsa en un disco y genera esta estructura a través de la cual no se puede ver. Y no sé si alcanzan a ver un brillito rojo ahí en medio del disco, que no es mi apuntador, sino un brillito que está ahí en la foto, que es justamente la estrella que se está formando. Y lo que pasa con este disco de gas y polvo, en el que hay todos estos elementos que vienen de la nube molecular, pues lo que sucede, este sí es un dibujito, lo que sucede es que el polvo empieza a conglomerarse, a crecer, a formar objetos similares a los meteoritos y similares a los cometas en la parte más externa, más lejana a la estrella. Perdón, no similares a los meteoritos, sino a los asteroides. Y las meteoritas vienen de los asteroides. Entonces, se forman estos objetos y de estos objetos se forman los planetas. Entonces, los planetas en general se van a formar con cosas como carbono, agua y moléculas orgánicas, porque eso es lo que encontramos en el material primigenio que construye a los planetas. Bueno, entonces, la razón por la que elegimos vida pensando en agua y pica del carbono, no solamente tiene que ver porque ese es el ejemplo que tenemos aquí en la Tierra y tenemos que pensar que somos comunes y corrientes, sino porque además los lugares donde se forman los planetas también son lugares donde hay este tipo de elementos. Digamos que se encuentran en muchos planetas alrededor de otras estrellas. Entonces, solamente tenemos un ejemplo de vida, pero tenemos muchos ejemplos de planetas y podemos empezar por el sistema solar. ¿Por qué nos interesa entender a los planetas? Porque justamente tenemos que entender por qué este mundo de aquí, la Tierra, es diferente a Venus, a Marte, a Júpiter, perdón, a Venus, a Marte, a Mercurio, a Júpiter, por qué nuestro planeta es un planeta habitable. Y eso solo podemos hacerlo comparando con otros mundos. Entonces, lo que sabemos, por ejemplo, es que Marte fue habitable en el pasado. Incluso tal vez Venus, perdón, Marte y Venus también probablemente fueron habitables en el pasado. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, no los consideramos potencialmente habitables, por ejemplo, porque no consideramos, bueno, la evidencia nos indica que la materia no se ha podido organizar de manera compleja para poder generar organismos vivos. Pero entonces vamos a tratar de entender a la Tierra con respecto a otros mundos como mundo habitable. ¿Qué tiene de especial la Tierra? Bueno, en principio está a su distancia al Sol. Por supuesto que si el Sol es una fuente de calor, si nos acercamos mucho a ella, vamos a calentarnos y eso lo que va a hacer es que el agua se evapore. Y recuerden que uno de los requisitos para que haya vida, que pusimos, es que haya agua líquida. Si nos vamos muy lejos, entonces se va a enfriar y el agua va a ser muy fría. Pero aquí hay otro detallito que no les estoy contando. Bueno, resulta que si ustedes le quitan la atmósfera a la Tierra, la temperatura promedio de la Tierra sin atmósfera es de 17 grados centígrados bajo cero. Con atmósfera es de 15 grados centígrados bajo cero. La atmósfera de la Tierra que contiene gases de efecto invernadero es la que permite guardar parte de la energía del Sol y calentar el planeta. Pero no solo eso. Para que haya agua líquida se requiere no solo temperatura, sino también presión. Estamos muy acostumbrados a la presión porque vivimos bajo la presión atmósferica. Vivimos como debajo de una alberca de gas y no nos damos cuenta que estamos debajo de la alberca. Pero en realidad hay una atmósfera que está ejerciendo una fuerza sobre la superficie de la Tierra y sobre nosotros mismos. Entonces, la atmósfera va a generar la presión que se requiere para que el agua esté líquida y además va a guardar energía de la estrella por medio del efecto invernadero para poder mantener calientita la superficie del planeta. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Marte? Marte tiene una temperatura promedio como de 50 grados centígrados bajo cero, que es algo que sucede aquí en la Tierra, en los polos. De hecho, hace un par de años esa temperatura se vivió incluso en el norte de los Estados Unidos, por ejemplo. Sin atmósfera, su temperatura baja un poquito, baja 5 grados más, porque su atmósfera es muy tenue, es una atmósfera de bióxido de carbono, que es un muy buen gas de efecto invernadero, pero baja un poquito porque es una atmósfera muy tenue. Venus, en cambio, tiene una súper atmósfera de bióxido de carbono. Es 92 veces más densa la atmósfera de Venus que la de la Tierra. Y la temperatura es de 470 grados centígrados y eso es independiente de si están en el hemisferio de día o en el hemisferio de noche. De todos modos, hay como un grado de diferencia. De todos modos, hace mucho, o sea, la diferencia entre 469 y 470 es, ¿no? Nada. Entonces, si este planeta no tuviera atmósfera, estaría a 43 grados centígrados bajo cero. Entonces, noten que la atmósfera es muy importante, una atmósfera con gases de efecto invernadero, es muy importante para que nuestro planeta sea habitable, es decir, para que pueda mantener agua líquida en su superficie, ¿sí? Bueno, entonces, con esta idea construimos una cosa que se llama la zona habitable. Cuando vean esos artículos que dicen, ¿encontramos un exoplaneta en la zona habitable? No. Lo que significa es que encontraron un planeta en un lugar alrededor de una estrella en donde los planetas rocosos con atmósferas de bióxido de carbono pueden mantener agua líquida en su superficie. ¿Qué significa esto? Significa que no todos los planetas que se encuentren dentro de la zona habitable van a ser habitables. Tienen que ser rocosos, o sea, en ese sentido ser como la Tierra, que tiene un núcleo de hierro y un manto de silicatos, una corteza de silicatos, estos son justamente las rocas, ¿sí? Entonces, ese es un mundo rocoso, tiene que tener una atmósfera, eso también tenemos que demostrarlo, y esa atmósfera preferentemente sería de bióxido de carbono. Noten que este no es un mundo habitable para seres humanos, porque los seres humanos respiramos oxígeno, no bióxido de carbono. Este es un mundo habitable similar al de la Tierra antes de que surgiera la vida, ¿sí? Un planeta hecho de rocas con atmósfera, con una atmósfera de bióxido de carbono, y si tiene agua líquida y está en la, perdón, si tiene agua y aparte está en la zona habitable, entonces puede ser potencialmente habitable, ¿sí? Para calcular la zona habitable se requieren modelos numéricos que no son triviales. Bueno, fuera del sistema solar tenemos un montón de exoplanetas, hasta ahorita hemos detectado, este, no sé por qué se me pasó, este, se me olvidó actualizar este número, pero estamos en el, en enero del 2021, hay como 4,500 exoplanetas, de hecho, les recomiendo que visiten este sitio, así pongan exoplanet.eu, y ahí van a encontrar una lista de exoplanetas, de todos los exoplanetas que se han encontrado, ¿sí? Entonces, los exoplanetas tienen una cosa muy curiosa que nos ha sorprendido muchísimo. Resulta que, en el, en el sistema solar, tenemos a la Tierra, que tiene una masa terrestre, un radio terrestre, y objetos como Urano y Neptuno, que tienen más o menos como 14 veces la masa de la Tierra y, este, y cuatro veces el radio de la Tierra, ¿sí? Resulta que los exoplanetas más comunes están en medio, es decir, tienen masas o radios que están entre Neptuno y la Tierra. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué, no? Pues, pues, hay planetas más chiquitos, hay planetas más grandes. Bueno, primero, es muy curioso que siendo estos los más comunes, o sea, aquí en el sistema solar, o sea, siendo los más comunes fuera del sistema solar, aquí en el sistema solar, no haya planetas con dos o tres veces el radio de la Tierra, o con cinco veces la masa de la Tierra, o seis veces la masa de la Tierra. Eso es raro. Pero la otra cosa curiosa es cómo son esos exoplanetas, ¿no? Porque podrían ser versiones chiquitas de Neptuno, o sea, mini Neptunos, o versiones grandotas de la Tierra, o sea, súper tierras. No tienen poderes, no tienen capitas, solamente son piedrotas enormes, ¿sí? Y estas piedrotas enormes podrían no tener atmósferas de bióxido de carbono. Venus, la Tierra, Marte, todos empezaron con atmósferas de bióxido de carbono, porque eso es lo que emanan los volcanes de este tipo de planetas. Pero también emanan hidrógeno, solo que el hidrógeno se va escapando. En estas supertierras, de hecho, podrían tener atmósferas con hidrógeno. Imagínense. Bueno. Entonces, la pregunta es si estos mundos podrían ser potencialmente habitables o no también. Y ya no serían exactamente mundos como la Tierra, ¿ok? Bueno. Por ejemplo, tenemos este objeto que está aquí, que es otra posibilidad para estos mundos. O sea, puede ser mini Neptuno, puede ser una supertierra, o puede ser un mundo océano. Los mundos ocultados tienen mucha agua. Y normalmente, si estuviéramos en vivo, les preguntaría si ustedes piensan que la Tierra tiene mucha agua o no. Y no sé si haya forma de que respondan en algún lado y digan si tienen mucha o poca agua. Entonces, les voy a dar tres segundos para responder. Si hay algún lugar donde responder, si no, respóndanselo para ustedes mismos. Bueno. Esta es toda el agua que tiene la Tierra, ¿sí? La Tierra es un planeta seco. Son tres cuartas partes de la superficie que están cubiertas. Pero en términos de toda su masa, la cantidad de agua que tiene la Tierra es menos del 1% de la masa. Cuando hablamos de estos mundos, de los mundos océano, lo que estamos pensando es que el 10%, el 40%, el 50% de toda su masa sería agua y no esta cosita de aquí. Pero también esto nos indica que se necesita poquita agua para ser un mundo habitable, ¿no? Bueno. Entonces, con todas estas características, hemos hecho una primera lista de algunos mundos potencialmente habitables. Estos mundos se están renovando constantemente. De hecho, ustedes pueden visitar el Laboratorio de Planetas Habitables de la Universidad de Puerto Rico, en donde esta lista se está actualizando todo el tiempo. ¿Qué sabemos de estos exoplanetas potencialmente habitables? Lo que sabemos es su masa o su radio. En algunos casos sabemos, por ejemplo, en el caso de los TRAPPIST, estos TRAPPIST-1, sabemos tanto su masa como su radio. En el caso de Próxima Centauri B, que es el planeta más cercano a nosotros, Próxima Centauri es la estrella más cercana y su planeta, que gira alrededor de ella, se llama Próxima Centauri B. Entonces, así se nombran, ¿no? Si la estrella se llama Fulanita, el planeta se llama Fulanita B minúscula, el siguiente planeta de ese sistema se llama CDEF, ¿no? Entonces, es Fulanita B, Fulanita C, Fulanita B. Ese es el exoplaneta y Fulanita es la estrella. Bueno, no sabemos si estos planetas tienen atmósfera, no sabemos si tienen agua. Entonces, están en la lista de potencialmente habitables porque sus radios o sus masas o ambas cosas indican que pueden ser planetas tipo terrestre y, o sea, ya sea supertierras o planetas más cercanos como la Tierra, como estos TRAPPIST o este es 30% más masivo que la Tierra. Entonces, están porque además están dentro de la zona habitable de la estrella, pero no sabemos si tienen agua o si tienen atmósfera. Entonces, son potencialmente habitables porque tal vez, pero quién sabe. Una pregunta que casi siempre hacen es, ¿y en dónde están? ¿En qué galaxia están esos planetas potencialmente habitables? Bueno, esta es nuestra galaxia. Es el disco de nuestra galaxia. En realidad, la estructura de nuestra galaxia es mucho más grande, pero hagan de cuenta que nuestra galaxia es como un huevo frito. No sé si todo el mundo usa huevo frito para el huevo estrellado o así, ¿no? Entonces, tienen el huevo en medio, está la yemita. Si lo vieran del lado, se ve muy delgadito y si lo ven desde arriba, se ve así. Nadie salió a tomar una fotografía. Estas fotografías se reconstruyen con observaciones de telescopios. Bueno, entonces, el disco de la galaxia es donde están la mayor parte de las estrellas, mide 100.000 años luz, es decir, a la luz le toma 100.000 años ir de un lado a otro de la galaxia. Y nosotros estamos aquí, ¿ven el puntito que aparece y desaparece? ¿Sí? Ese puntito rojo, ahí estamos, saluden, ahí. Bueno, y ese circulito que acabo de poner, ese círculo es nuestra capacidad de observar planetas y de estudiarlos, de exoplanetas y de estudiarlos, ¿sí? Entonces, básicamente estamos hablando del vecindario solar, aquí a la vuelta, en términos astronómicos, unos 3.000 años luz, más o menos. Esos son los exoplanetas que podemos estudiar. Entonces, no es que estemos buscando vida en la galaxia, porque la verdad es que no podemos buscar vida en toda la galaxia, sino nomás aquí cerquita. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, una vez que detectamos estos planetas potencialmente habitables, la idea es poder buscar si estos planetas son habitables y habitados. Esas son dos cosas diferentes. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, no vamos a ir a viajar hasta allá, sino que lo que vamos a hacer es utilizar la luz. Entonces, vamos a tener grandes telescopios. Los estamos planeando, estamos en eso. Este año esperamos que ya salga el telescopio James Webb, que es el primero que va a tener la capacidad de hacer este tipo de cosas. Entonces, la idea es utilizar la luz, en particular el visible, el ultravioleta y el infrarrojo. Y esta radiación nos puede decir mucho acerca de si un planeta, por ejemplo, tiene atmósfera y de la composición de la atmósfera. ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí está la estrella del planeta. Esta es la superficie del planeta. Y entonces, la radiación de la estrella llega al planeta, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, en las nubes, pues, se refleja la radiación hacia afuera o en la superficie del planeta se refleja la luz. Pero entonces, lo que sucede es que las moléculas, ¿sí? Estas moléculas de la atmósfera, lo que hacen es que absorben colores específicos. Además, cuando llega la radiación a la superficie, calienta el planeta y el planeta, entonces, también empieza a irradiar radiación infrarroja. Y entonces, va a salir la radiación infrarroja y parte de esa radiación la absorbe, ¿sí? Entonces, cada molécula absorbe colores específicos. De manera que si yo sé qué colores está absorbiendo una atmósfera, yo puedo decir de qué está hecha la atmósfera. Y entonces, se construye una cosa que llamamos espectro. Cada una de estas rayitas, que ustedes ven aquí, rayitas negras, son moléculas que se están comiendo colores específicos. Y yo puedo identificar qué molécula es por la posición de estas rayitas. Otra forma de ver el espectro es así, ¿no? Cada uno de estos piquitos es el equivalente a estas rayas negras. Entonces, vamos de regreso a el sistema solar. Bueno, esa es la parte más importante de la charla. Si están dormidos jugando, este, atendiendo otras cosas, esa es la parte importante. Bueno, y después ya los dejo que se vayan a dormir otra vez. Ok, entonces, a ver. Esto que están ustedes viendo aquí son los espectros de Venus, la Tierra y Marte. Esto de aquí, que ustedes están viendo, es cuánto refleja cada uno de esos planetas. Y lo que está acá son los colores. Entonces, estos colores son el visible y estos colores son el infrarrojo. Estos colores no los vemos y estos colores sí los vemos. Bueno, entonces, este es Venus, la Tierra y Marte. Ok, luz visible, luz infrarroja. Y este lado es la cantidad de radiación que refleja el planeta. Entonces, Venus refleja como el 80% de la radiación que recibe. Porque está cubierto de nubes. La Tierra como el 30% y Marte como el 20%. Bueno, ahora vamos con los piquitos. Nótese que este piquito de aquí está en el mismo lugar que este pico de acá. Entonces, todos estos picos están en lugares similares a este. Pico, piquitos, pico, piquitos. ¿Sí? Bueno, eso es el dióxido de carbono. ¿Sí? La diferencia en por qué estos picos son anchos y estos picos son chiquitos es porque aquí tenemos 10 mili bares de CO2 y acá tenemos 90 bares de CO2. O sea, un bar es la presión atmosférica y aquí son 90 veces la presión atmosférica de la superficie de la Tierra. Estos son 90 veces y aquí es décimas de miles de atmósfera. Entonces, aquí cada uno de estos piquitos que están viendo, pues es bióxido de carbono, bióxido de carbono, bióxido de carbono, bióxido de carbono, bióxido de carbono. ¿Ves? Podemos hacer una bonita canción de reggaetón con el espectro de Venus. Ahora, la Tierra tiene estos, estas cosas que ya no se ven tan como picos, que es la absorción del agua. Y esa absorción de la molécula de agua no es el agua que está en la superficie, es que hay tanta agua en la superficie que se evapora y está en cantidades muy grandes en la atmósfera. Entonces, esta agua que viene aquí nos indica que este planeta es potencialmente habitable, ¿sí? Y luego está este piquito de ahí, ¿sí? Ese de ahí. Ese piquito de allí es el oxígeno, el O2, la molécula, o sea, dos átomos de oxígeno. Vengamos. ¿Quién produce el oxígeno? Bueno, el oxígeno es producido originalmente por unos microorganismos que se llaman cianobacterias. Hace 2.500 millones de años, las cianobacterias contaminaron por primera vez el planeta, de manera que llenaron el planeta de oxígeno. Antes de eso, nuestro planeta tenía una atmósfera de bióxido de carbono y nitrógeno sin oxígeno. Llegaron estos microorganismos y hace 2.500 millones de años comenzaron a contaminar la atmósfera. Y hablo de contaminación, y esa fue una contaminación muy en serio, porque en ese entonces nadie utilizaba oxígeno. ¿Y por qué no utilizaban oxígeno? Solo había microorganismos, por cierto, no había seres multicelulares. La razón por la que no utilizaban oxígeno es porque el oxígeno oxida, ¿no? O sea, si estás hecho de materia orgánica, o sea, de materia de carbono, el oxígeno se combina con la materia orgánica y la destruye. Entonces, si estás hecho de materia orgánica, como todos los seres vivos en la Tierra, no quieres encontrarte con el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos organismos? Lo que hacen estos organismos es que toman agua, toman bióxido de carbono, que estaba en la atmósfera, y toman luz. Son organismos fotosintéticos, y entonces convierten, utilizan la luz como fuente de energía, toman parte del hidrógeno del agua, parte del oxígeno, toman carbono del bióxido de carbono, y les sobra oxígeno. Y entonces botaron ese oxígeno, contaminaron la Tierra, crearon una catástrofe, pero la vida se adaptó y generó seres multicelulares que se aprovechan justamente de la oxidación de materia orgánica, que es lo que hacemos, ¿no? Comemos materia orgánica, nuestra comida es materia orgánica, respiramos oxígeno, el oxígeno oxida la materia orgánica, y de ahí sacamos energía. Esa es la única fuente de energía que puede mantener los aparatos que implica muchas células juntas, o sea, seres multicelulares. Entonces, esto cambió completamente el planeta, tanto en su atmósfera, como la vida en la Tierra en general. Entonces, hoy en día tenemos estos lugares donde hay esta atmósfera que tiene 21% de oxígeno. 21% de oxígeno cuando en la Tierra no había oxígeno. ¿Quién hizo esto? Las cianobacterias. O sea, lo que les estoy diciendo es que esa señal que ustedes ven allí, ¿sí? Que puedo detectar con un telescopio de manera remota, es decir, no necesito venir a la Tierra, puedo con un telescopio desde otro planeta detectar que hay oxígeno en la Tierra. Ahora, esa señal la generaron los microorganismos. Nuestra idea es que los microorganismos pueden cambiar nuestro planeta de manera global y eso lo podemos detectar con un telescopio. Y que esto en principio sería posible en otros mundos. Entonces, la idea es que tomemos imágenes de los planetas. En realidad, aquí está la Tierra, por cierto, es este puntito que se ve allí, que no sé si lo alcanzan a ver, déjenme acercarme. Ese puntito que se ve allí es la Tierra vista por la nave Voyager, que está muy lejos, que ya está fuera del sistema solar, a unos cientos de veces la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, ya está muy lejos. Entonces, vamos a ver los planetas con puntitos. De ahí vamos a poner a obtener espectros. Y esos espectros nos permitirán saber si hay actividad volcánica, si hay compuestos generados por la vida. Y para eso necesitamos entender, en general, cómo funcionan los planetas para poder discernir un planeta que es habitable de uno que no es habitable, de uno que está habitado, etc. Entonces, para eso tenemos toda una serie de instrumentos y de misiones. Ahorita tenemos, estas son las misiones norteamericanas, estas son las misiones europeas. Tenemos al telescopio espacial TESS, que está buscando exoplanetas. Kepler también estaba buscando exoplanetas. Ahora vamos a tener el telescopio James Webb. Es este, el telescopio JWST, que se va a lanzar. Va a tener un espejo de 6 metros de diámetro. Va a girar alrededor del Sol y que, en principio, puede empezar a caracterizar planetas potencialmente habitables. Y en el futuro, pues, tenemos otras misiones, algunas de ellas dedicadas a, porque este es para astronomía en general, ¿no? Este es para exoplanetas nada más, pero este es para astronomía en general. WFIRST va a ser para astronomía en general. Y luego están, pues, las misiones europeas. En este momento tenemos a Gaia, que está también haciendo una cosa que se llama astrometría, que es medir la posición de los astros. Y vamos a tener plató en poco tiempo. Y además hay proyectos de grandes telescopios en la superficie de la Tierra que también van a poder caracterizar planetas potencialmente habitables. Nuestro sueño, ¿no?, es hacer este, déjenme ver, ya está corriendo. Entonces, este que ustedes ven aquí es un modelo del telescopio espacial Hubble, que tiene un espejo de 2 metros de diámetro. Y esto que está apareciendo aquí es la idea de nuestro gran telescopio, que sería Lugar, que sería de este tamaño. Entonces, para que lo compare, ¿sí?, con el otro. Y este telescopio sería capaz de caracterizar planetas alrededor de otras estrellas, ¿no? Este es nuestro sueño. Aquí estaría, aquí está el Hubble Space Telescope y este sería nuestro futuro en observaciones astronómicas dentro de unos 15 o 20 años. Entonces, quizá, ustedes probablemente lo vayan a ver. Entonces, como ven, pues la vida no es así como temerosa. Todo el mundo conoce que alguien, no sé, no nos va a comer. Tampoco es dulce y tierna. Yo espero que conozcan a ti porque es un clásico, ¿verdad? Y este sí lo conocen. Tampoco queremos que vaya a tener colita o algo por el estilo o que ya esté aquí dentro de nosotros luchando contra los extraterrestres sin saber que es un extraterrestre. Pues no esperamos que sea esto, ¿no? Esperamos que, pues, sean microorganismos o pigmentos de plantas que nos digan que, pues, digamos, si hay muchos pigmentos cubriendo la superficie, entonces podríamos detectar fácilmente. Bueno, entonces, creo que no nos queda mucho tiempo porque seguramente van a decir, bueno, y los mundos habitables, así como para irnos a vivir y la vida inteligente y todo eso, ¿no? Bueno, pues, en realidad, no sé si nos queda tiempo de ver lo de la vida inteligente o le cortamos aquí. Me parece que todavía tenemos un... Sí, todavía tenemos unos 10 minutitos. Entonces, si quiere, 5 minutos para poder tener tiempo para las preguntas. Bueno, ok, muy bien. Bueno, resulta que en 1959 hubo dos cosas. Uno, un artículo en donde se proponía que podíamos escuchar a los seres extraterrestres y Frank Drake, al mismo tiempo, se le ocurre que podemos escuchar civilizaciones extraterrestres. Pero estos escriben un artículo y Frank Drake, que era muy jovencito en ese entonces, trabajaba en Green Bank y él decide escuchar, ¿no? O sea, ponerse así, manos a la obra y escuchar. Le pidió permiso al jefe del observatorio. Le dieron permiso siempre y cuando la prensa no se enterara porque iban a hacer escándalo. Y entonces, así empieza esta idea de, o sea, de decir, bueno, vamos a ver si detectamos inteligencia extraterrestre. Como toda esta gente era astrónoma, pues entonces pensaron en inteligencia extraterrestre, pero bueno, la gente de biología comenzó a criticarnos con mucha razón porque pues inteligencia no está definido, pues está difícil, ¿no? Como hacer un test así de lejecitos para saber si estamos hablando con vida inteligente o no. Y entonces ya no se utiliza el término vida inteligente, sino la búsqueda de civilizaciones tecnológicas comunicativas. O sea, nos interesa que estas civilizaciones puedan construir tecnología para comunicarse y ya. De todos modos, estos proyectos se siguen llamando CETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, pues porque es una cuestión histórica. Entonces, hay varios instrumentos desde los cuales se han hecho este tipo de proyectos. El de Green Bank, el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, que era una antena de 300 metros que lamentablemente acaba de ser destruida por una serie de eventos naturales. Y eso conjuntado con la falta de apoyo del gobierno. Y hay otros proyectos, por ejemplo, el de CETI at Home, donde ustedes pueden participar en la búsqueda de inteligencias extraterrestres. Y está el proyecto del telescopio Allen, el radiotelescopio Allen, que son estas antenas que van a equivaler a cubrir una hectárea. O sea, es como si fuera una gran antena de una hectárea. A eso equivalen estas antenas, aunque ahorita solamente hay como 60 de las 360 que piensan ponerse. Así son estas antenitas. Este es un proyecto del Instituto CETI. Entonces, ¿cuál es la idea con estas antenitas? O sea, las antenitas son como una especie de oreja, ¿sí? Porque si las civilizaciones extraterrestres son inteligentes, pues van a utilizar lo más rápido que hay para comunicarse. Y que además es barato, la luz, ¿sí? Ahora, hay muchas longitudes de onda. Hay longitudes de onda que se quedan atoradas por ahí, por ejemplo, en las nubes moleculares. No queremos que se me atore el mensaje. Entonces, lo normal sería que, pues, mandaran estos mensajes en esta cosa rápida que es la luz, pero en una luz que no se quede atrapada por ahí. Y esas son las ondas de radio, que son ondas muy grandes. Entonces, estas antenas sirven para captar esas ondas de radio, ¿no? Son como nuestra oreja. Luego necesitamos un detector, ¿no? Porque ya, bueno, la antena capta eso, pero luego el detector tiene que ir separando las señales. Ahora, esto es como sintonizar la radio, ¿no? Entonces, ustedes pueden decir, ah, voy a sintonizar el 100.0 y luego saltarme al 100.1, ¿no? Para buscar a ver dónde hay algo inteligente. Entonces, 100 a 100.1. O pueden saltarse del 100 al 100.01 o al 100.0001, ¿no? Entonces, esos saltitos significa barrer un montón de frecuencias, ¿sí? Bueno, entonces, ese barrido de frecuencias se hace a través de detectores. Y luego, pues, lo que tenemos que hacer, pues, es ir de estrella en estrella, ¿no? Vamos buscando estrella cerquita y vamos a ir de estrella en estrella escuchando. Y luego la parte más importante del proceso científico que es, pues, esperar, ¿no? A ver qué hay más allá. ¿Qué es lo que hemos encontrado hasta ahorita? Bueno, la respuesta es muy simple. No hemos encontrado ninguna señal de vida extraterrestre, pero hay muchos lugares todavía donde buscar. Por lo pronto, este es el único mundo habitable que tenemos. No estamos buscando mundos habitables para que irnos a vivir allá. Es más, si hubiera algún mundo habitable, no nos llevarían. Nos vamos a quedar aquí. O sea, no me van a llevar a mí, ni a ustedes, ni a nadie. Entonces, mejor confiemos en que este es nuestro mundo. Estamos destruyendo las condiciones que le dan sustento a la vida humana. No estamos destruyendo el planeta. No estamos destruyendo la vida en el planeta. Estamos destruyendo algunas especies, sí. Pero la vida en el planeta tiene 3.500 millones de años. La mayor parte son microorganismos. Entonces, en sentido general, no estamos destruyendo la vida humana. Estamos destruyendo las condiciones que le dan sustento a la vida humana. No a la vida del planeta, ni al planeta. Es una esfera de 12.000 kilómetros de diámetro. O sea, no la vamos a destruir tan fácil. Pero, bueno, está en nosotros que, o sea, hemos llegado a las estrellas. O sea, sabemos cómo se formó el universo. Podemos entender como lo más chiquito de la materia. Podemos explorar el océano y eso que no respiramos debajo del agua. Podemos llegar a otros planetas con robots, por lo menos hemos llegado a otros planetas. O sea, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo podemos extinguirnos también. Toda esta tecnología puede servirnos para extinguirnos. Entonces, no se preocupen mucho por eso porque, de todos modos, nadie nos va a extrañar si nos extinguimos. Así que, bueno, no hay mucha preocupación. Les dejo esto y ahora sí, preguntas. Muchas gracias, doctora. Súper interesante. La verdad es que esta plática está muy, muy bonita. Y, pues, me comentan que sí tenemos bastantes preguntas. De hecho, las estoy empezando a ver. Y todavía nos queda algo de tiempo para revisarlas. Primero, nos preguntan, ¿por qué se requiere como tal el agua para generar la vida? Nos comentaba un poquito de, justamente, pues, estas dinámicas de las moléculas. Pero como más a profundidad, ¿por qué es necesaria? Tiene que ver con su capacidad de relacionarse con las moléculas hechas de carbono. Entonces, lo que sucede es que las moléculas hechas de carbono pueden ser hidrófilas o hidrofóbicas, ¿sí? O sea, puede gustarles el agua o no. Y justamente esa propiedad es la que puede generar membranas. Si ustedes echan aceite, el aceite es materia orgánica, por cierto, está hecha de carbono. Entonces, si ustedes echan aceite al agua, que se forme la gotita, ¿sí? Automáticamente forma una vesícula que puede separar cosas del medio. Entonces, por ejemplo, esa propiedad de algunos compuestos orgánicos es importante que no se disuelvan en el agua. En otros casos, es importante que sí se disuelven en el agua para que puedan ser transportados o puedan encontrarse con otros. Entonces, tiene que ver con las propiedades químicas del agua, ¿sí? Y además el hecho de que tiene que estar líquida porque si está, digamos, si está sólido, pues entonces nada se puede mover y no podemos hacer reacciones que requiere la vida. Y si está en gas, pues entonces todo está diluido por ahí. Entonces, es más difícil que se encuentren las moléculas. Entonces, por eso, un líquido y en principio el agua como líquido, ¿no? Porque tiene que ver con propiedades químicas del agua con respecto a las propiedades químicas de la materia orgánica. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las aplicaciones de las ciencias nucleares? Ay, yo no hago ciencias nucleares. Yo trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares, pero yo hago astrobiología. Entonces, un día inviten a alguien de ciencias nucleares y que les cuente. Porque son muchísimas. O sea, y tiene que ver, por ejemplo, con medicina, con obtención de energía, etcétera. Pero yo no soy la experta en eso porque yo no hago ciencias nucleares. Aunque esté en el Instituto de Ciencias Nucleares, hacemos muchas otras cosas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta acerca de qué opina de los planes acerca de mandar humanos a Marte. Ay, pues miren. Yo no sé. O sea, puede ser algo interesante. En realidad yo creo que es algo muy riesgoso. Cuando uno revisa la historia de las misiones no tripuladas a Marte, pues las 20 primeras fallaron. O sea, ya aprendimos a mandar robots allá sin que pase nada. Entonces, los viajes hacia el espacio, pues, tienen muchísimos, muchísimos peligros, ¿no? Y más, pues, seis meses flotando para allá y luego de regreso, etcétera. O sea, realmente no es algo trivial, ¿no? Entonces, a mí me parece que tendría que ser en todo caso un esfuerzo internacional. Yo sería muy contenta que sigamos mandando robots, ¿no? Y que nos digan que hay allá. Pero bueno, es, digamos, pues, es parte de la idea de la exploración, ¿no? Entonces. Muchas gracias. Sí, tenemos bastantes preguntas. Hay otra que pregunta, ¿más o menos cuánto tiempo se tarda un telescopio en encontrar un exoplaneta? Depende porque, depende de la técnica. Entonces, lo que hacemos es que observamos la estrella y, por ejemplo, observamos si pasa una sombra frente a la estrella. Entonces, o sea, si la estrella baja su luz, esto significa que a lo mejor pasó por enfrente a un planeta, ¿no? Y esto, si el planeta está muy cerca, pues, básicamente tiene que ver con cuánto tiempo le tarda, ¿no? En dar la vuelta al planeta a la estrella. Entonces, por ejemplo, la Tierra tarda un año en darle la vuelta, 365 días. Entonces, para detectar un planeta como la Tierra, tendrías que esperarte por lo menos 365 días para detectarlo por primera vez y luego otra vez, ¿no? O tres años, por lo menos, para verlo pasar tres veces para que tengas una buena señal. Por eso, la mayoría de los exoplanetas que estamos detectando están muy cerca de la estrella, ¿no? Entonces, en cuestión de días detecta. Pero ahora, o sea, si el planeta gira en cuatro días alrededor de la estrella, necesitamos ver que pase frente a la estrella por lo menos cuatro o cinco veces para poder hacer una detección. Hay otros métodos, el método de velocidad radial, que es que la estrella básicamente se bambolea, va y viene, porque el jalón gravitacional del planeta. Y entonces, podemos detectar ese ir y venir de la estrella justo con el espectro. El espectro se mueve, esas rayitas del espectro que les enseñé van y vienen, ¿no? Entonces, otra vez se requieren varios tránsitos. Y claro, o sea, ese ir y venir, pues va a ser proporcional al periodo del planeta, ¿no? O sea, otra vez, si son 365 días, pues eso es lo que se tarda en ir y venir en el espectro. Entonces, depende de la distancia del planeta y la estrella el tiempo que nos tardemos en detectarlo. Gracias. Este, tenemos otra pregunta. ¿Cómo fue para usted trabajar en un proyecto de la NASA? Ah, pues descubrí muchas cosas. La NASA es un desastre burocrático, igual que cualquier lugar. Igual que cualquier, este, pues es una, es un, es del gobierno, ¿no? Es gobierno, entonces, como buen gobierno, pues es muy, es, es muy engorroso en términos burocráticos. Pero, pero por otro lado, el proyecto específicamente en el que yo estuve, que es el Virtual Planetary Laboratory, que sigue, sigue trabajando este, este, este proyecto, fue muy enriquecedor, ¿no? Porque, pues la jefa que es, este, Victoria Meadows, que ella es la que, la doctora Victoria Meadows, que es la, la mera, mera del proyecto, pues ella se encargaba de que hubiera un ambiente muy, este, muy respetuoso, pero además también multidisciplinario, ¿no? Que eso es algo que tiene la astrobiología. Entonces, había gente, pues, de biología que hacía formación de planetas y de, y de, este, o sea, la gente de biología que estudiaba, por ejemplo, sitios como Cuatro Ciénegas y Extremófilos y, y gente que hacía cosas de formación de planetas y de detección de exoplanetas y de, entonces, todo ese ambiente es un ambiente muy enriquecedor. Entonces, la verdad es que particularmente trabajar con el grupo de, de la doctora Vicky Meadows fue, este, fue una experiencia extraordinaria y, de hecho, pues sigo colaborando con, con ese grupo, ¿no? A pesar de, entonces, este, pues es divertido, es divertido trabajar con cualquier grupo de, 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 de gente que hace ciencia mientras se haga, ¿no? Desde, desde esta, desde esta idea de, del, del, del respeto, de escuchar a las demás personas, ¿no? Este, entonces, bueno, pues, eso ha sido mi experiencia por lo menos. Sí, la investigación es bastante divertida. Ah, y justo hablando de investigación, nos pregunta Adri Vargas, ¿cómo comenzó usted a involucrarse en estas investigaciones? Bueno, yo desde chiquita quise hacer, me gustaba la biología y me gustaba la astronomía y luego descubrí que había algo que se llamaba exobiología, este, por, por un libro que se llamaba Cosmos, de Carl Sagan, que se hizo también, este, eh, la serie, ¿no? Ahora, ahora hay una nueva serie de Cosmos, eh, hecha por otro divulgador, pero la original es la de Carl Sagan, y, este, y entonces dije, ah, ya sé qué quiero ser, quiero ser exobióloga, y, pues, nadie tenía idea de qué era eso de la exobiología. Y fue hasta el doctorado a que, o sea, cuando terminé la maestría, que me encontré a un investigador, el doctor Rafael Navarro González, que, de hecho, acaba de fallecer hace unos días por, por, por COVID, este, que él fue mi asesor de doctorado, que, pues, me aceptó, ¿no? Y me dijo, este, o sea, le dije, bueno, yo soy un astrónoma que quiere hacer, ya, en ese momento ya se llamaba astrobiología, dije, quiero hacer astrobiología, y me dijo, tengo un proyecto experimental sobre química prebiótica en volcanes de Marte, por relámpagos volcánicos, y dije, sí, claro que sí, ya a mí ni me gusta la parte experimental ni nada, pero yo dije, sí, porque en ese momento era mi oportunidad para entrar a la astrobiología, digo, estuve leyendo, para encontrarme con el doctor Navarro, no es que me lo encontré así un día en la calle, y dije, ah, ahí va un astrobiólogo, le voy a preguntar, ¿no? O sea, me puse a leer todo lo que encontraba, y de repente en uno de esos libros me encontré que había un coautor cuyo nombre sonaba como España, ¿no?, español o algo así, y después me di cuenta que era mexicano y estaba a dos institutos de donde yo estaba haciendo la maestría, y entonces fue cuando le escribí, ¿no?, entonces esto fue, pues, la búsqueda, y después ya pedí, hablé con el doctor James Casting para ir a hacer un postdoctorado después del doctorado, y ya ahí ya fue cuando me metí en cuestiones de habitabilidad, ¿no?, pero otra vez, pues, estuve leyendo, y lo que me gustaba, pues, eran estas cuestiones de planetas habitables, etcétera, entonces fui y hablé con él en un congreso, le enseñé mi póster sobre Marte, y le dije, yo quiero trabajar con usted, y me dijo, escríbeme, mándame un correo, vemos, y pues sí, tuvo dinero para el postdoc, y pues me fui a hacer el postdoc, y ahí encontré a Victoria Medos, y entonces empecé a colaborar con Victoria Medos, que ella colaboraba en ese entonces con James Casting, ¿no? Entonces, bueno, pues, así fue más o menos la historia, pero todo ha sido como ir buscando, porque en ese entonces no había, ¿no? O sea, ahorita ya hay un montón de recursos, o si hay el, este, sí, hay un sitio a la NASA sobre astrología preciosísimo, etcétera, en ese entonces no teníamos nada, entonces fui buscándole. Muchas gracias, podemos pasar con la siguiente pregunta, a ver, ¿usted cree que podría existir alguna forma de vida que no esté compuesta por los bioelementos de los que estamos hechos en la Tierra? Pues tiene que ver con química, ¿no? Entonces, digamos, el otro elemento químico que funciona más o menos como el carbono es el silicio, y el silicio pues hizo polvito en las nubes moleculares, y luego hizo piedras más grandes, y luego hizo piedrotas, que son los planetas, entonces no tenemos ninguna demostración que el silicio haga otra cosa que no sea piedras, ¿no? Que son muy importantes, pero, este, pero bueno. Entonces, digo, está por ejemplo la posibilidad, o sea, los bioelementos, o sea, carbono, azufre, etcétera, esos, yo creo que difícil, o sea, porque tiene que ver con propiedades químicas, con las propiedades intrísecas de los elementos, ¿no? De cómo se unen con otros elementos y cómo forman estructuras, ¿no? Entonces, ahí sí, pues no hay muchas opciones. Entonces, no, no creo. Puede haber otros líquidos, por ejemplo, eso sí, porque de hecho los silerenos, que son las cosas, el equivalente, ¿no? De los compuestos orgánicos, silanos, silerenos, todas esas cosas, este, podrían funcionar con metano líquido, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, sí hemos pensado en esas posibilidades, no se crean que nada más pensamos en carbono, pero lo más común es posible, pues que sea lo más común que está allí, ¿no? El carbono, o sea, digo, es más fácil. De hecho, me ganó, la siguiente pregunta era si había algún compuesto, aparte del agua, que pudiera facilitar el que hubiera vida en otros planetas. Sí, no, sí, de hecho también hemos hecho ese tipo de investigación acerca, digo, no yo en particular, pero hay por ahí artículos de, en la revista, hay una revista que se llama Astrobiology, que es donde publicamos, y hay otra que es el Journal of Astrobiology, International Journal of Astrobiology, donde, donde hacemos publicaciones de los descubrimientos y cosas que hacemos, y sí, sí hay esas consideraciones, en particular, por ejemplo, está Titán, que es este satélite de Saturno, que tiene lagos de metano, entonces, el metano allá es como el agua aquí, o sea, ya son 180 grados centígrados bajo cero, entonces, a esa, y la presión es como 50% más grande que la presión de la atmósfera terrestre, entonces, a esa presión y temperatura, pues, el metano que sale en la estufa, ¿no?, este, allí está líquido y se evapora y forma nubes y llueve, etcétera, y esos lagos de metano además tienen etano y otros, un montón de compuestos orgánicos, entonces, en realidad, ¿no?, ahí podríamos tener, podríamos hablar de, quizá de una química basada en otro líquido, por ejemplo, el problema ahí es el frío, pero bueno, sí, sí también hemos pensado en otros líquidos, es posible. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan, ¿qué es lo que hace un astrobiólogo en nuestro país? ¿En qué es en lo que puede trabajar? Bueno, las personas que hacemos astrobiología estamos dedicadas en, o sea, estamos hablando de muchas áreas, tenemos desde exoplanetas, por ejemplo, que es a lo que yo me dedico, hasta cuestiones más biológicas, ¿no?, por ejemplo, estudiar en general los extremos de la vida, hay, por ejemplo, un grupo trabajando con, les decía, cuatro ciénegas, ¿no?, de hecho, se publicó un número especial de esta revista Astrobiology sobre cuatro ciénegas, pasando por entender la evolución de un planeta potencialmente habitable, interiores de planetas, por ejemplo, no hay nadie en México que haga cuestiones de interiores de planetas, que eso también es importante, porque necesitamos saber la estructura de los exoplanetas, entonces, requieren hacer modelos, etcétera. Entonces, hay áreas de la geofísica, áreas de la biología y áreas de la astronomía donde podemos incidir en la astrobiología, entonces, en realidad, la cuestión es que encuentres un grupo de investigación, entonces, encontrar un grupo de investigación en algún área de la ciencia es difícil, independientemente de, entonces, nuestra área de trabajo, pues, es la investigación, entonces, el chiste es encontrar un lugar como persona que hace investigación, y esto está difícil, la verdad. Gracias, doctora. Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas más, entonces, podemos seguir. ¿Usted está de acuerdo con que esté empezando a haber una exploración espacial por parte de empresas privadas? Pues, no me gusta nada, ¿no?, porque, porque una cosa que podemos, como a los gobiernos los mantenemos nosotros, podemos exigirles cuentas, y podemos decirles, a ver, ¿qué estás haciendo?, ¿no? A las empresas privadas no les podemos exigir cuentas como ciudadanos, ¿no? Se necesitan mecanismos específicos para pedirles cuentas, y este pedirles cuentas no significa que nos enseñen sus libros contables, ¿no?, sino que nos digan sus propósitos, este, o sea, ese tipo de cosas que tienen que ver con la explotación de recursos, ¿no? Entonces, pues, no, no estoy muy de acuerdo. Y, pues, podríamos pasar a la última pregunta, antes de los comentarios finales, es, ay, ya la perdí, Acerca de los discos del Voyager, ¿qué es lo que opina y estas últimas noticias que estuvieron diciendo que es más un rompecabezas que una forma de comunicarnos? Pues, sí, bueno, es que, digo, lo hacemos desde nuestras limitaciones, ¿no? En ese entonces, pues, fue idea de Carl Sagan, Frank Drake y algunas otras personas. Hoy en día, por ejemplo, el Instituto CETI tiene un grupo de investigación pensando en cómo vamos a enviar un mensaje, qué tendría que decir el mensaje, ¿no? Entonces, en ese momento fue una visión tratando como mucho más, digamos, pues, entusiasta, ¿no?, de decir, bueno, vamos a mandar algo, ¿sí? Y incluir, ¿no?, a todo el mundo, o no mandar sonidos de todas las culturas, música, etcétera. Entonces, creo que fue un esfuerzo interesante. Efectivamente es difícil, ¿no? Y el mensaje de adhesivo es otro que también está complicado de descifrar. Entonces, bueno, pues, por eso no hemos seguido mandando mensajes, ¿no?, porque todavía no nos ponemos de acuerdo qué decir. Así que, bueno. Pues, ¿podríamos pasar ya a los comentarios finales, doctora? ¿Hay algo que le quiera decir a las chicas y a los chicos que nos están viendo? Este, sí. Bueno, pues, espero que se encuentren bien. Muchas gracias por estar aquí. El camino de la ciencia en realidad no es, digo, si alguien aquí está interesado o interesada en la ciencia, pues, no necesariamente es fácil porque, pues, hay que dedicarle tiempo. Las personas que estamos aquí no somos genios, ¿no? Independientemente de lo que aparezca en las series de televisión, no somos genios. Somos gente que, pues, sí, somos inteligentes y tenemos ciertas capacidades, pero que sobre todo estamos muy apasionados por lo que hacemos y que eso, pues, además nos permite concentrarnos, ¿no?, y fijarnos metas y hacer las cosas, ¿no? Entonces, somos personas que le dedicamos mucho tiempo a nuestro trabajo. Salud. Ay, gracias, perdón, me dio una alergia horrible. Este, entonces, en realidad, pues, bueno, no tenemos, este, digamos, no tenemos poderes especiales ni nada, ¿no? Este, somos gente que, entonces, básicamente lo que requiere la ciencia es mucha dedicación, ¿no? Tampoco toda la dedicación del mundo, o sea, no es que solamente tengas que hacer ciencia, ¿no? La gente que hacemos ciencia también nos gustan otras cosas, este, yo bailo salsa, me encanta bailar salsa, me encanta la ciencia ficción, veo películas, leo, escribo. Entonces, tenemos una vida más allá de la ciencia, pero la ciencia requiere su tiempo y requiere su espacio. Encontrar trabajo en ciencia es difícil, pero tiene que pensar que su camino, o sea, su bolsa de trabajo es el mundo, ¿no? Porque cuando uno es científico, entonces, te puedes ir, ya sea a, como parte de la comunidad científica, puedes trabajar aquí, o en Europa, o en otro lugar de Latinoamérica, o, ¿no? Entonces, en realidad, las posibilidades son muchas. Y, claro, si te apasiona la ciencia, tampoco tienes que ser una persona que sea científica, ¿no? O sea, puedes hacer muchas cosas, y además que te apasione la ciencia, y está bien, ¿no? Entonces, para las mujeres que quieran dedicarse a la ciencia, las cosas todavía son difíciles para nosotras, todavía sufrimos burlas, acoso, no nos escuchan. Entonces, les recomiendo que siempre se organicen, que confíen en sus otras compañeras, que se escuchen entre ustedes, porque es la única manera que vamos a poder sobrevivir en estos ambientes. Yo les aseguro que, de mi parte, estoy haciendo todo lo posible para que los ambientes académicos en los que participo sean cada vez mejores para todas nosotras, pero mientras trabajo en eso, recuerden que lo más importante es estar unidas. Y, pues, ya. Muchísimas gracias, doctora. Igual, gracias por su tiempo, por su plática tan interesante, tan informativa, y, pues, con cosas que tal vez nos dejan más abiertos a preguntas, pero, pues, el tiempo es corto, y nuevamente le agradecemos muchísimo. Esperemos se encuentre bien de salud usted y todos sus cercanos. Y, pues, podremos ya empezar a pasar a la siguiente parte. Le agradecemos muchísimo, doctora. Muchas gracias, chicas y chicos que nos están viendo. Gracias por sus preguntas. Lamentamos la cuestión de los tiempos. Ya saben que, pues, siempre es un poquito complicado y teníamos más preguntas de las que el tiempo nos permitió, pero aún así se agradece el entusiasmo que han tenido. Podemos, entonces, ya empezar a introducir a nuestros siguientes invitados para el encuentro de extalleristas y estudiantes. Tenemos el día de hoy a Luis Bernardo Chavero Anaya, a Pablo Reséndiz Vázquez, a Juniente Moltzlin Loranca, y a Arturo Hernández Tirado. Ellos nos van a platicar un poquito, un par de preguntas que se tienen preparados, pero, pues, los dejo en muy buenas manos, y espero que todos estén bastante bien. Muy buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todas y todos los participantes de la mesa. Por ahí también nos mencionó la doctora Antigona Segura que si hay más preguntas que quieran hacerle, pueden escribirle a su página de Facebook para poder continuar con las preguntas y la conversación. Muchísimas gracias, doctora. También les damos la bienvenida y quisiera comenzar mencionando, si nos pueden platicar sobre ustedes, cuál fue su año o en qué año estuvieron en el Taller de Ciencia para Jóvenes y qué actividad académica y o laboral es la que están realizando actualmente. Entonces, si quieren, yo comienzo. Yo soy Arturo Hernández. Yo formalmente no soy tallerista, pero soy monitor y al igual que lo comentaba, por ejemplo, en el encuentro anterior de monitores, yo me acerqué durante la licenciatura, estudié la licenciatura en Ciencias de la Tierra y mi actividad académica que estoy realizando actualmente, soy estudiante de posgrado en la maestría en Filosofía de la Ciencia con especialización en Comunicación de la Ciencia. Entonces, si quieren, podemos ir en orden de Yunnan, después Berna y después Pablo. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Entonces, comenzamos. Yunnan. Listo. Bueno, yo soy Yunnan Temolchen-Loranca, participé en el primer Taller de Ciencia para Jóvenes en el 2009, entonces soy el fósil más antiguo de aquí. Y, bueno, primero hice la licenciatura en Ingeniería Ambiental en Puebla, después hice la maestría en Geología en Regina, en Canadá, y ahora me encuentro en mi segundo año del doctorado en Ciencias del Clima, en específico paleoecología, que se trata de ver los ecosistemas del pasado, y esto lo estoy haciendo en la Universidad de Berna en Suiza, y, bueno, aquí estoy. Perfecto. Muchísimas gracias, Yunnan. Bienvenida. Gracias. Bernardo. Sí. Yo soy Bernardo Chavero. Yo soy tallerista de la generación 2013, ya tiene también algunos años, y, bueno, actualmente, bueno, yo me titulé de licenciado en Ciencias de la Tierra hace un par de años, y ahorita estoy terminando mi primer semestre de la maestría en Ciencias de la Tierra, que estoy estudiando ahí, igual, en el Centro de Geosciencias. Perfecto. Bienvenido, Bernardo. Muchas gracias. ¿Pablo? Hola, chicos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Mi nombre es Pablo Reséndiz. Como dice aquí el banner, no lo había visto. Yo estudié física, la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Soy físico. Y después estudié una maestría en el postgrado de Ciencias Físicas, en el Instituto de Ciencias Nucleares, también de la UNAM. Bueno, actualmente, bueno, pues, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Monash, en Australia, solamente que aún no puedo empezar porque estamos en medio de una pandemia. Soy de la tercera generación, me parece, del taller de Ciencias para Jóvenes, así que creo que estoy en medio de Yunwen y de nuestro otro compañero. Y, bueno, pues, es un gusto estar por acá. Muchas gracias. Perfecto. También bienvenido, Pablo. Pues, muchísimas gracias por sus presentaciones. Ahora, ya que comentaron, por ejemplo, qué es lo que están realizando actualmente, quisiera preguntarles, en esta aplicación de la licenciatura, después de su paso por el taller, quisiera saber específicamente, y a lo mejor también, cuál fue su tema de investigación, ¿no? Estas licenciaturas están enfocadas a un área de ciencia, de investigación, entonces quisiera que nos compartieran y que compartieran para las chicas y chicos cuáles fueron sus temas de investigación en la licenciatura. ¿Yunan? Sí. Bueno, en mi caso, yo quería hacer una combinación, bueno, repito otra vez, estudié Ingeniería Ambiental, pero, bueno, a la mitad de la carrera, yo quería hacer una combinación como más con geología, pero la verdad no tenía ni idea de cómo hacerlo. Sabía que se podía porque en el taller de ciencias hubo un orientador educativo que nos dijo siempre que había tantas combinaciones como nosotros pudiéramos imaginar. Y entonces, si encontrábamos dos cosas que nos apasionaran, no había ningún problema porque siempre podríamos direccionarlo. Entonces, aquí fue buscar una combinación entre lo que estaba aprendiendo un poquito de ecología con geología. Y, bueno, después empecé a investigar un poquito y ver quiénes hacían estas combinaciones en el planeta, como mencionó la doctora Antigona, ¿no? Aquí se trata de ver hacia todo el mundo y quién está trabajando en eso o qué es lo más nuevo, qué se está haciendo en eso. Entonces, bueno, ya vi que había algo que se llamaba paleolimnología. Entonces, esto se trata de ver los lagos y qué pasó en el pasado, porque nosotros vemos a los lagos como nuestras grandes bibliotecas, donde podemos ver qué pasó hace muchos años con distintos indicadores. Entonces, eso empecé a hacer y lo hice durante también un intercambio que hice en la Universidad de Regina en Canadá. Y, bueno, ahí encontré a esta investigadora que hacía eso. Bueno, no era la única en el mundo, pero coincidí con ella, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a aprender de los lagos y empecé a trabajar con unas algas que se llaman diatomeas. Y entonces, las utilicé como indicadores de distintos ambientes en el pasado. Eso fue la investigación que hice en la licenciatura. Perfecto. Muchas gracias, Yunwen. ¿Bernardo? A mí parecido que Yunwen, la verdad es que es bastante parecido. Yo, estudiando ciencias de la Tierra, me había orientado hacia lo que es el área de tierra sólida, pero siempre queriendo buscar, mezclar un poquito más, me llamaba mucho la atención lo que eran tanto ciencias atmosféricas como ambientales. Y de alguna manera, buscando quién trabajara a todas las áreas, encontré a alguien que también hacía un poco de desarrollo de paleoclimatología, pero utilizando rocas. Entonces, él trabajaba con estalagmitas. Y así fue como desarrollamos un pequeño proyecto para la licenciatura de utilizar estalagmitas para hacer estos seguimientos paleoclimáticos. Pero lo interesante era que, como a mí también me gusta mucho la computación, queríamos mezclarle un poquito más. Y la idea era, pues, vamos a intentar hacer cosas que casi no se hacen. Y, pues, por ahí le metimos un escáner, una computadora, algunos algoritmos y un poquito de programación. Y la tesis salió con un poco de todo. Entonces, la fortuna fue que esta persona estaba tal vez un instituto al lado. Pero sí, creo que eso es algo muy curioso, ¿no? Uno nunca sabe por qué caminos te lleva la carrera hasta el final. Hasta que ya los pasas. De acuerdo, muchas gracias, Berna. ¿Pablo? ¿Qué buena pregunta? Y qué parecidos son nuestras perspectivas, a pesar de que, bueno, mi área es completamente distinta a los compañeros. Sí, a mí también la vida me llevó a algo que jamás esperé. Pero como que ahora que lo reflexionas, dices, ah, pues, como que siempre lo estuve buscando. Yo me dediqué a trabajar. Bueno, yo quería trabajar en sistemas complejos, matriz aleatorias, y, bueno, igual que yo no tenía ni idea de cómo entrarle, ni idea de cómo hacerlo, ni con quién. Entonces, bueno, por azares, por destinos, por el destino, no sé, encontré al doctor Roberto de Jesús León Montiel, que también trabaja en ciencias nucleares. Y yo tenía una idea sobre algún trabajo de investigación que había leído acerca de cómo se podía describir el transporte. El transporte, en este caso, es fotónico, bueno, de excitones, que son, digamos, excitaciones dentro de una látiz, dentro de una red. Y cómo se relaciona esto con fotosíntesis, o cómo de alguna manera podemos explicar el proceso de la fotosíntesis con modelos de transporte cuántico. Entonces, al final, la tesis que hice en licenciatura se trató sobre una red nanoestructurada, bioinspirada, ¿no? Que es esta idea como de jalar modelos que vienen de la naturaleza, pasarlos a la matemática, y tratar de encontrar los mismos resultados que se dan en la naturaleza per se, y después tratar de decir algo más sobre eso. Tratar de explicar cómo sucede el fenómeno, y luego hacer una predicción de lo que va a pasar en el experimento. Entonces, en mi tesis de licenciatura, me aventuré a decir un poco a la teoría de la información cuántica, que es esta onda de los qubits, y cómo puedes hacer que la información viaje a través de una red, en este caso, un complejo de un alga marina, que se llama un complejo FMO, Fena-Matthews-Holson. Y, bueno, ahí tratar de decir que puede haber una eficiencia cercana al 97%, y, pues, esta fue la idea de mi proyecto de tesis de licenciatura. Muy interesante, Pablo. Muchas gracias también por compartir. Bueno, yo un poco lo que quería compartir. Yo, por ejemplo, también estudié la licenciatura en Ciencias de la Tierra, pero yo específicamente me fui al área ambiental, y en esta área ambiental se insiste como mucho en, sí, la parte como de cómo funcionan los sistemas, ¿no? Pero más en cuál es el papel, por ejemplo, de la sociedad en los sistemas, ¿no? Entonces, yo identifiqué un problema, que era el cambio de suelo de los bosques de Pino Encino, y, bueno, inicialmente fue como, bueno, vamos a hacer la descripción ambiental, pero como son bosques que han sido cambiados por un uso, por ejemplo, de un uso forestal, agrícola o minero, ¿no? Son suelos degradados, o más bien ecosistemas degradados, pues, no conservan como sus características originales, vamos a tratar de describirlos ambientalmente con microartropos sedáficos, o los bichitos que hay en el suelo. Y, bueno, después fue como, bueno, pero también es importante como la parte social, y por qué no tomar también este componente, ¿no? Entonces fue como, bueno, además de la descripción ambiental, vamos a hacer como una propuesta de talleres de educación ambiental no formal para esta zona donde estaban ubicados estos bosques de Pino Encino, y, pues, ya que estamos centrados en gastos, pues, ¿por qué no una propuesta de ordenamiento territorial? Entonces fue como, bueno, pues, también por ahí lo hacemos, pero, bueno, lo que me resultó como muy interesante es que, a pesar como de estas, tratar de integrar como estas cosas, me di cuenta de que, pues, en realidad era como muy necesario poder conocer o tener como un sustento más fuerte, específicamente en la parte social, en la parte, por ejemplo, para poder estructurar estos talleres de educación. Y, bueno, cortando un poco esta idea, pero enlazándola con la siguiente pregunta, viene como un poco decir, bueno, en mi caso me di cuenta que me hacían falta cosas, que necesitaba formarme o tener una mejor formación en un sentido, por ejemplo, de comunicación de la ciencia, pero también se viene como este momento de decidir qué es lo que vas a hacer después de la licenciatura, ¿no? Ya tienes tu trabajo de investigación, ya te la aprobaron, este, te toman la protesta, ¿no? Ya eres licenciado o ingeniero, ¿no? Ya tienes tu título y se viene como este momento donde tienes que decidir, ¿no? Si vas a estar o si vas a buscar o empezar a buscar trabajo o si vas a continuar con el lado de la investigación, ¿no? O sea, como entran como estas dudas existenciales sobre qué es lo que voy a hacer después de esto, ¿no? Entonces, un poco quería preguntarles en ese sentido, ¿cómo fue este proceso? Ya que nos comentaron sobre que siguieron por el lado de un posgrado, por ejemplo, del lado de la investigación, ¿cómo fue este proceso? ¿Fue complicado? ¿Fue muy claro? ¿No tuvieron dudas existenciales? ¿Las tuvieron? ¿No? Entonces, quería que nos comentaran un poco al respecto y que compartieran su experiencia. ¿Yunel? Listo. Bueno, en mi caso fue como, yo estaba como loca desde la primaria. Entonces, era así como, sí, yo quiero ser científica. Y entonces, después eso fue creciendo y creciendo. Y entonces, bueno, cuando llegué al taller de ciencias, yo tenía claro que quería hacer un doctorado. Entonces, cuando yo estaba casi terminando la licenciatura, en mi licenciatura eran 10 semestres, normalmente, pero yo después de que fui al intercambio con esta investigadora donde conocí la paleolimnología, me entró una prisa increíble por terminar, porque yo ya quería estar en la maestría y luego el doctorado y así. Y entonces, ni siquiera pensé, me detengo como al mercado privado o a trabajar o algo así. Para mí era como, ya, 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 quiero terminar ya. Y, bueno, terminé un semestre antes por mi fuerza de propulsión. Ya quiero hacer más investigación. Y, bueno, pues, así fue que me fui rápido, corriendo a toda velocidad a la maestría. De acuerdo. Muchas gracias, Yunen. ¿Verdad? Yo creo que para mí también fue un poco el caso. Yo también quería, o me gusta mucho la investigación, estar en un laboratorio, estar revisando datos. Creo que es algo que siempre me ha gustado y es lo que me motivó a hacer la maestría. Pero sí tengo por ahí un paréntesis en el que, en algún momento cuando estaba escribiendo la tesis, alguien me fue a buscar como para preguntarme sobre un pozo. Entonces, fue curioso porque, a pesar de que se había llevado algunas materias relacionadas a exploración y con cuestiones de hidrogeoquímica y geología de recursos naturales, llegué al momento a pensar como de, esto está interesante. También es de esas partes como que tientan, por así decirlo, de la vida. O sea, donde te decían, es que mira, puedes irte a trabajar a pozos, puedes ir a checar esto, puedes ver la calidad del agua, puedes regular, puedes normal. Entonces, también es como de esas cuestiones que te pueden aparecer en el camino. Al final, yo sí tenía muy claro que quería estudiar la maestría, pero pues sí llegan a pasar estas situaciones que tal vez te pueden hacer dudar, o por lo menos pensártelo bien, si estás seguro de irte para ahí o no. Sí, esas dudas siempre pueden desequilibrar un tanto. De acuerdo, muchas gracias, Bernal. ¿Pablo? Perdón, Pablo, creo que no te escuchamos. Gracias, estaba en mute. Sí, les digo que en un punto, para mí no fue tan automático, o sea, si en un punto me puse a pensar como, no tanto el que me gustara, o sea, si siempre me gustaba hacerme preguntas, sino el, y eso alguien me va a pagar por hacerlo. O sea, realmente sí pensaba en, y eso me lo va a retribuir algún instituto, alguna empresa privada o lo que sea. Y eso de verdad me hacía dudarlo, ¿no? Entonces, hubo un par de aguas a mitad de la maestría. Yo dije, ¿qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? De verdad quiero esto, de verdad quiero seguir. Y, bueno, lo que me regresó como a mi realidad fue que empecé a trabajar en mi proyecto de investigación. Y dije, sí, creo que esto es lo mío, sí me gusta, no sé qué vaya a pasar en el futuro, es incierto, pero lo cierto es que no me veo de, como haciendo como algo tan feliz, que no sé hacer investigación. Entonces, en ese momento dije, bueno, pues, afortunadamente debo decir que, pues, hay, no sé ustedes, ¿no? Pero tenemos el privilegio de tener apoyo en casa, de poder tomar esa decisión y no tener que salirnos a trabajar porque no hay de otra. Entonces, eso también fue un gran sustento en mi vida, como para dar el siguiente paso y decir, va, me quiero dedicar a esto y a ver qué sucede, ¿no? Este, igual que Yunwen, como Yunwen menciona, pues, hay que buscar a la gente que lo hace en el mundo, este, las personas que mejor lo hacen para destacar ahí y, pues, probablemente aspirar a un lugar, este, ya cuando haya oportunidad o cuando se deba de hacer. Pero, digamos, en un sentido de degustarme, de de interesarme hacerlo, no, jamás, jamás lo dudé, ¿no? Si realmente, y digo, no nada más la parte de investigación, también la docencia y la divulgación, creo que son totalmente apasionantes. Así que, eme aquí. Perfecto. Y, sin duda, es un camino muy, muy apasionante y nos da gusto que puedan estar acompañándonos en este taller. Un poco compartir mi perspectiva. Yo creo que a mí, en lo personal, el gran problema que tenía es que mi familia parental es del área administrativa. Y eso es como un gran peso porque es como, sí, los dos son contadores y es como, sí, ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Es como, la investigación no paga, ¿no? Y, bueno, si bien un tanto cambió esta perspectiva de estar como en el lado de las ciencias exactas, ¿no? O de las ciencias de la Tierra e irme hacia esta parte de las humanidades, también fue como un doble golpe, ¿no? Porque fue como, o sea, todavía de que estudias ciencia vas a seguir como la investigación y en humanidades, es como, ¿en serio? ¿En serio? Pero, bueno, un poco retomando esto, es como, sí, sí se puede tomar como un poco esta disyuntiva de, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Si empiezas a trabajar, si continúas en la investigación. Y yo creo que también algo importante es que se vayan despejando como estas dudas, ¿no? No es que la investigación sea una vida de opulencia y donde haya como una gran cantidad de recursos, lo que es cierto es que hay recursos y que uno puede ir buscando como esos recursos para irse sosteniendo, ¿no? Eso es como por el lado de esta comparación entre, bueno, me inserto en la área laboral o continúa con el posgrado, ¿no? Y, bueno, también algo importante es que, pues, las becas, las becas, hay posibilidad de becas y si bien no son como un trabajo en el sector privado, en el sector público, puedes, incluso accediendo a estas becas, puedes tener cierta seguridad económica, ¿no? Y, bueno, un poco regresando al tema de las investigaciones, actualmente, ya que están o pasaron por este proceso de entrar a los posgrados, ¿cuáles son sus temas de investigación? ¿Se enlazan con el que estuvieron realizando en la licenciatura? ¿Y cuáles son como las proyecciones que vayan, que ustedes tienen para que los vaya llevando su tema de investigación? Sé que dijimos que los caminos de la investigación son un tanto a veces inciertos, sobre todo en la licenciatura, pero a lo mejor en posgrado se van clarificando un poco. Entonces, quisiera que nos compartieran sobre este tema. ¿Yunan? Sí. Bueno, en mi caso yo empecé, como ya había dicho, en la licenciatura con paleolimnología. Entonces, el objeto de estudio es el lago, ¿no? Y entonces hay que analizarlo desde distintas perspectivas y hay varias opciones. Entonces, ahí lo hice utilizando un alga que se llama diatomeas. Entonces, ese fue como mi indicador. Y en ese momento analicé un lago muy, 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 muy pequeñito en Panamá que ni siquiera he ido, pero tuve la tierra del fondo del lago en mis manos, pero nunca fui. Y después estuve analizando un lago en la maestría en Colombia utilizando el mismo indicador porque, bueno, ya tenía el entrenamiento de esta alga y ya podía reconocer las especies fácilmente. Entonces, solamente perfeccioné eso durante la maestría. Y en esta ocasión analicé, estando en Canadá, un lago en Colombia. A ese sí fui y ya saqué las muestras y todo. Después, ahora estoy analizando también un lago. Bueno, entonces, hasta ese momento mi especialización era lagos tropicales. Panamá, Colombia. Entonces, ahora en el doctorado sigo con lagos tropicales, pero ahora del otro lado del mundo. Ahora es el lago Victoria en África del Este. Entonces, es el lago tropical más grande del mundo. Entonces, para mí, cuando apliqué para el proyecto de doctorado, dije, ah, sí, lagos tropicales. Oh, el más grande del mundo. Entonces, eso era muy emocionante para mí. Pero, además, dije, ay, como que ya me aburrí un poquito de estas diatomeas. Me gustan. Y, sí, me siguen gustando, pero como que ya había llegado a un nivel donde ya me sentía con cierta seguridad. Y decía, ya, ya no necesito tanta ayuda y puedo seguir a mí misma haciéndolo. Entonces, necesito aprender de otra cosa nueva. Entonces, ahora estoy trabajando con polen y sigo aprendiendo del polen porque, bueno, igual que las diatomeas, tiene como su chiste ahí para irle aprendiendo. Y, entonces, ahora analizo cómo cambió la vegetación a lo largo del tiempo utilizando el mismo archivo, el lago. Muy interesante. Y esta perspectiva de seguir aprendiendo es algo muy, muy interesante. Muchas gracias, Junen. ¿Bernardo? Sí, me quedé pensando. Pues es que es en este tipo de cuestiones, sobre todo andas checando un poco de las cosas paleo, como luego le dicen. Creo que eso pasa mucho. Te especializas mucho en algo. Yo, como ya he mencionado, trabajé con estalagmitas en la licenciatura y actualmente estoy trabajando con estalagmitas, pero esta ocasión de otro lugar, al que sí también fui por ellas, que es Guatemala. Entonces, justamente como que esta parte de especializarte también va en qué otras cosas puedes incluir, ¿no? En aquella ocasión, las estalagmitas nos las prestaron, venían de Brasil y teníamos escasamente dos meses para trabajar con ellas. Entonces, también era como de, venga, sale esto, sale lo otro y lo que se pueda medir. Y en esta ocasión, pues las muestras ya son nuestras de nuestro proyecto y ahora sí podemos hacerle todo lo que queramos y jugar y checar. Pero creo que también va un poco por ahí, ¿no? Al final, en este punto lo que quiero es profundizar más en esos conocimientos que no tengo, desarrollar habilidades, porque las cuevas también requieren una componente física que yo no tenía. Entonces, ahora sí, esa es otra cuestión que ahí se fue puliendo. Pero sí, el proyecto de la maestría creo que también va más en ese sentido, que tienes que profundizar en algunas cosas o ampliar algunas visiones que tienes sobre otras. Esa es mi experiencia ahorita en la maestría. Perfecto. Y esperemos que podamos seguir, sin duda, más bien, vamos a seguir escuchando sobre estas nuevas experiencias que vayas a desarrollar en la maestría. Muchas gracias, Bernardo. ¿Pablo? Ok. Perdón por irme. La verdad es que en un momento vi que los tres traían su chaleco del taller y me decidí a ir por él y dije, qué mala onda, no me avisaron, no lo encuentro. Entonces, para la otra, lo voy a buscar desde antes. Bueno, sí, yo seguí con la misma idea, estudiar transporte, transporte de fotones, transporte de exitones. Y en la maestría decidí dedicarme ahora a hacerlo más grande. Este sistema que habíamos estudiado antes era de tres sitios, nosotros les decimos, digamos, como tres moléculas que están conectadas y un reservorio. Un reservorio, bueno, donde viene la energía y un lugar, un zinc, de donde sale. Entonces, ese es un sistema, digamos, no muy complicado de estudiar. Y después en la maestría dije, bueno, ¿por qué no llevar esto a realmente lo que a mí me apasionaba mucho, que era estudiar materiales nanostructurados o bien que, digamos, como estudiar propiedades que surgían de la colectividad de muchas partículas o de muchos de estos sitios conectados. Entonces, en la maestría nos aventuramos a hacer simulaciones. Bueno, todo esto tengo que platicarles, es teórico, es numérico. No es porque no me guste lo experimental, al contrario, me emociona mucho. Ahorita voy a hablar de eso. Pero, bueno, quisimos continuar por esa área. Y ya, pues, nos aventuramos a hacer 2,000 sitios, 2,500. Y ya algo, o sea, mucho más grande y más emocionante, diría yo, que en la licenciatura. Entonces, en particular lo que estudiamos, bueno, fue un sistema que es como un metal que se comporta al mismo tiempo como aislante en el centro y como un conductor perfecto en el borde. Y lo más emocionante de este tipo de sistemas es que no les pasa nada si tú los deformas, si les pones un defecto en medio, no les pasa nada en cuestión de que siguen conduciendo perfectamente. Y me refiero a perfecto porque no hay como, cuando la luz llega sobre una superficie, por ejemplo, hay un proceso de retrodispersión. En este caso no lo hay, la luz sigue el camino. Y, bueno, estos materiales se llaman aislantes topológicos. Entonces, al final de mi tesis, tuve la suerte de publicar los resultados que obtuvimos en la maestría. Y después dije, es que creo que me quiero dedicar a esto, pero ahora tratando de hacerlo ya en un laboratorio, ya no de verlo solamente en una computadora, en una simulación, sino decir, yo quiero hacer esto con mis manos. Fue que decidí, bueno, trabajar con unas personas que están buscando obtener propiedades muy emocionantes, nueva física dentro de estos sistemas, que tiene que ver con superconductividad, que tiene que ver con protección topológica de transporte, que es a lo que yo me dedico actualmente, pero en otro tipo de, bueno, en grafeno, por ejemplo, y en otro tipo de materiales. De hecho, es muy emocionante porque apenas se dieron cuenta que si ponen dos capas de grafeno y las rotan tantito, bueno, tantito es un 1.1 grado, se llama el ángulo mágico, pues pasan cosas mágicas. Entonces, esto es lo que a mí me vuelve loco, lo que me tiene muy emocionado por hacer, y es a lo que voy a dedicar en el doctorado. Y justo aquí ya rompí mi parte numérica o teórica, ¿no? Dije, no es que no me guste, la disfruto, pero también es importante tener, como ustedes, a lo mejor, el contacto experimental, ¿no? Así como ir y probarlo, ver como de qué se trata, ¿no? Entonces, fue por eso que me decidí dedicar a eso en el doctorado, y bueno, pues esperemos que no haga explotar nada del otro lado del mundo, ya les contaré. Seguramente no, y si paso, habrá que ver. Si pasa es parte del experimento. Es parte del experimento, es parte de las externalidades del experimento, no contempladas. Muy bien, muy bien. A mí me paso. ¿Quieres platicarnos un poco sobre eso? Bueno, no sé si tenga que ser público. Ah, bueno, bueno. Sí, pues precisamente cuando fui a, bueno, estaba estudiando la maestría en Canadá y ya tenía dominado mi experimento de cómo extraer mis diatomeas, ya podía dormir y hacerlo, ¿no? Según yo. No podía pasar ningún accidente. Entonces, después ya me fui al campo, a Colombia, y tenía que procesar esas muestras ahí porque si no iba a ser como problemático viajar con las muestras así sin fijar o así a Canadá porque iba a tener problemas por narcotráfico de sedimento de lagos. Entonces, bueno, ya estaba ahí en la Universidad de Colombia donde mi supervisora pidió un permiso especial para que yo fuera a preparar mis muestras. Entonces, ahí estoy preparando mis muestras con todas las precauciones, afortunadamente, y entonces ahí estoy en la campana de extracción, así una bomba, así explotó. Yo dije, ¿qué? Y yo nadie escuchó, ¿verdad? Porque, bueno, el vidrio ahí de la campana de extracción ahí se puso a vibrar, pero, bueno, afortunadamente no había nadie más en el laboratorio. Limpié todo y no pasó nada. Perfecto, perfecto. Y eso solamente fue un caso hipotético, no es que realmente haya pasado y nadie de nosotros, incluyendo los asistentes, tienen constancia de eso. Exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Este, yo, por ejemplo, bueno, sí, 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 he tenido como algunos como cosas interesantes que pasan en el laboratorio, pero más allá de, bueno, los bichitos con los que trabajaba pues estaban muertos, ¿no? Entonces, no había más que hacer. Estaban, este, conservados en alcohol, muertos, ¿no? Bueno, a lo mejor un poco de las preparaciones era que las tenías que incendiar, ¿no? Para que se pudieran fijar, ¿no? O sea, porque hay momentos en que los microartrópodos, este, luego están como muy esclerosados y para las preparaciones hay que aclararlos, entonces tienes que ponerles potasa y después, para que tenga un mejor efecto, los incendias como tres segundos, ¿no? Entonces, bueno, pero todo era controlado, era parte del método. O sea, los terminas de matar después de que ya están muertos. Sí, bueno, es que no los puedes volver a matar, ¿no? Eres un torturador, Artur. Eres un torturador. No, no, todo era como parte de un protocolo científico riguroso y con todas las leyes éticas en contexto, ¿no? Pero bueno, un poco, además de, como les mencionaba, me di cuenta que, pues, en estas descripciones ambientales yo creo que algo importante es que en las descripciones ambientales o en las propuestas, por ejemplo, para rehabilitación, se dice, ah, pues sí, hay que hacer una rehabilitación. A lo mejor hay que hacer una, no sé, si hay pérdida del suelo, a lo mejor hay que introducir algunas especies vegetales que puedan favorecer la permanencia del suelo, cuidando de que no haya propagación de especies exóticas, ¿no? Que sea controlado, cosas así. Pero muy pocas veces es muy complejo luego tomar como estas aplicaciones teóricas, llevarlas a la práctica, sin tomar en cuenta a la comunidad que vive en esos espacios, ¿no? O sea, son espacios que están habitados y que son herencia, ¿no? O sea, son herencia cultural, no solamente del territorio, ¿no? Las personas que viven en esas comunidades son cohabitantes de las especies de artrópodos, ¿no? Y de las especies vegetales y animales, ¿no? Entonces, yo ahí fue cuando empecé a decir, bueno, ¿por qué no tener como una formación como más robusta en comunicación de la ciencia, ¿no? Y por qué no tomar también en cuenta a las comunidades que viven en los ecosistemas, ¿no? Que cohabitan en el ecosistema y que, pues al final, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, pues, si bien no son tomados en cuenta, son quienes son legalmente dueños del territorio, ¿no? Entonces, haciéndome como esas preguntas, fue como, bueno, ¿por qué no hacer una comunicación de la ciencia que pueda, específicamente de la ciencia de la Tierra, que pueda dar como parte de las dos visiones, ¿no? Sí la parte científica, ¿no? La parte ambiental, pero también una parte social importante, ¿no? Entonces, es un poco sobre lo que estoy ahorita planeando hacer durante la maestría. No, no espero, o bueno, espero ya no torturar insectos muertos, como decían, pero es algo muy interesante, ¿no? Porque es como estos vínculos entre la ciencia y la sociedad que se pueden ir dando, ¿no? Y, bueno, ya hablamos un poco sobre las investigaciones durante la licenciatura, durante la maestría, y quisiera que fuéramos cerrando antes de pasar a las preguntas de los chicos, que recuerden que pueden hacerlo a través de la plataforma de Slido, ya hay algunas preguntas, pero igual vayan viendo las preguntas que hay, si no están, vayan publicándolas para que las podamos revisar y responder. La siguiente y última pregunta que quisieras, o bueno, que tenía preparada, es en retrospectiva, ¿no? O sea, en retrospectiva, en este momento en que estamos, ¿no? Hoy, 2021, en contingencia, bajo todo lo que todo esto implica, ¿no? Decían que ya tenían algunos años, ¿no? Después de haber pasado como talleristas en el taller de ciencia para jóvenes, ¿no? Y la pregunta es si el taller de ciencia para jóvenes fue de ayuda. Si fue de ayuda, ¿por qué fue de ayuda y cómo fue de ayuda, no? Esas son como la última pregunta que quisiera que compartiera, ¿no? Y que a lo mejor pueda motivar también a los chicos, ¿no? ¿Yunel? Sí, bueno, para mí el taller de ciencia para jóvenes fue una de las cosas más importantes en mi vida. Primero, hubo como una perspectiva antes y una perspectiva diferente después y creo que esta perspectiva fue la más impactante de todas fue que yo pensaba uy, sí, sí, los científicos son como bueno, personas extraterrestres de otro planeta, muy inteligentes, así como dijo la doctora Antigona, ¿no? Pero no, después del taller de ciencia me di cuenta que los científicos son personas. O sea, puede sonar muy, muy, muy tonto, pero yo pensaba que no eran personas, o sea, sí eran personas pero que eran ultra genios y que no hacían nada más que ciencia, ¿no? Entonces después me di cuenta que, bueno, que eran personas que tenían hobbies y que tenían muchas cosas, ¿no? Tenían una vida normal. Y entonces, pero también esto ayudó a romper una barrera que yo había dibujado imaginariamente, que yo me sentía como una niña de 16 años que me sentía un poco tonta al preguntarles cosas obvias a los científicos. Entonces en el taller de ciencia era como todo muy diferente porque es un ambiente que te da confianza y que sabes que tus preguntas no son tontas, que puedes hacer cualquier pregunta y, bueno, entre más preguntas hagas es mejor para ti y también después quizá para el desarrollo de la ciencia, ¿no? Porque eso es a lo que nos dedicamos, a tratar de resolver preguntas. Entonces esa barrera para mí desapareció y entonces me dio mucha confianza de empezar a buscar investigadores y preguntarles directamente lo que hacían y cómo llevaban su investigación y después les pregunté, bueno, afuera ya del taller de ciencias y no precisamente a los mismos que conocían el taller de ciencias, pero a otros, bueno, puedo integrarme un poquito a tu investigación y empecé a leer lo que publicaban ellos, a familiarizarme con eso y entonces ya llegaba yo con mucha confianza y decía, puedo ayudarte, no sé nada, pero tengo muchas ganas de aprender y entonces, bueno, no todos me dijeron que sí, pero hay las personas que te dan la oportunidad y que te dicen que sí y mientras tú quieras algo, lo vas a lograr, entonces si te acercas con las personas indicadas, vas a poder ir construyendo tu camino, entonces esa es una de las cosas más importantes que el taller de ciencia para jóvenes me dio confianza hacia los investigadores y empezar a preguntarles y también, bueno, tener claro que podía inventar cuántas combinaciones se me ocurrieran. Las posibles combinaciones eran infinitas. Muy bien, muchas gracias, Yunen. Bernardo. Sí, también, para mí el taller fue importantísimo porque fue un parteaguas en mi vida. Yo estaba pensando en irme a estudiar una ingeniería que tuviera algo que ver con computadoras y ya y ni siquiera como que me gustan las computadoras pero no sabía si era algo que quería hacer y llegar al taller fue como la oportunidad de ver cosas que me gustaban, temas que me interesaban y justamente como dice Yunen, este ambiente en el que preguntar, poder participar, ser parte de era algo que que me permitió la verdad, sigo siendo introvertido pero ya no tanto y siempre he dicho que es gracias al taller. Dejé de ser tan callado y empecé a hacer un poco más de preguntas a de verdad cuestionarme varias cosas y decir ¿por qué está pasando esto? ¿por qué me quieren explicar esto? ¿qué estoy haciendo? Pero al final la respuesta de ahí fue la misma pues justamente quiero seguirme planteando preguntas y quiero seguir buscando contestarlas. Entonces el taller para mí fue fue muy importante en ese sentido porque me ayudó a decidir y también a pensar mucho más en quién era yo y qué era lo que me gustaba hacer. Muy bien, muchas gracias Bernard. Pablo. Sí, sí, también el taller para mí fue fue como el empujón que necesitaba para decidirme a estudiar una ciencia básica como lo es la física. Por esas épocas digo yo no, 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 no nada más en esa época pero en esa época me dediqué como a explotar mi ñoñez o sea iba yo en la prepa y yo entraba a conferencias iba a la facultad de ciencias a escuchar clases hice una estancia de investigación con el doctor Rafael Navarro del que nos comentaba la doctora Antígona sobre terraformación y bueno cosas ñoñas que uno a los no sé que tenía 17 años a lo mejor no es tan común que haga entonces yo también me sentía como temeroso así decir o sea si estoy haciendo algo como como útil o así como importante o son solamente como mis inquietudes y fue en el taller de ciencias en donde conocí no nada más a los investigadores sino conocí a un grupo de chavos y chavas híjole igual o más de ñoños que yo así de verdad eran unas divertidas con cosas ñoñas que yo decía es que este es el tipo de ambiente que yo estaba buscando o sea ya no me sentía solo en el mundo o en mi familia tampoco hay una tradición científica entonces no me sentí identificado por ese lado con nadie con quien yo hablara digamos de mi edad hasta que llegué al taller y eso fue algo que me hizo sentir como en confianza no decir que padre que haya personas que también se diviertan con esto que también les fascine que se hagan preguntas porque entonces había además de eco en mis preguntas también había otras preguntas que yo a lo mejor no me había hecho y decía que padre es esta comunidad y después al hablar a los investigadores dije bueno es que creo que así es la comunidad científica es una comunidad de ñoños que se dedican a emocionarse por las preguntas de ellos mismos y de otras personas de otros ñoños entonces por poco por poco me voy al lado de ciencias de la tierra así fue tan emocionante el taller que yo dije es que esto es padrísimo este iba a ser terrorlogo así pero después dije no 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 momento no las matemáticas aquí son lo mío y no es porque los terrorlogos no hagan matemáticas sino es porque en física yo decía es que aquí vamos a empezar desde cero y vamos a construir todo y bla 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 entonces ese fue el empujón de conocer a la comunidad científica del cómo es en realidad y cómo se forma lo que para mí el taller de ciencias fue fue maravilloso entonces pues nada estoy muy emocionado de que me sigan invitando espero que no lo dejen de hacer y de que sigamos siendo ñoños que estamos aquí platicando de cosas de ñoños Tim ñoños muy bien muy bien muchas gracias Pablo yo creo que o sea bien como comentaba en mi caso particular yo no fui tallerista este porque bueno de hecho ya cuando me enteré que existía el taller este ya estaba en el último año de prepa ¿no? y fue como bueno pues ya ya fue y este y estoy como muy tentado de este bueno no conocía a Juan Martín no conocía nada ¿no? y entonces este pues conocía el campus ¿no? y este y por ahí alguien me dijo no pues este quien lo lleva es un doctor Juan Martín que este está su oficina en tal lado ve y tócale a veces un poco gruñón pero es bien buena onda y entonces este ve y tócale y a ver qué te dice ¿no? pero bueno también yo creo que como comentaban pues fue como el miedo ¿no? de decir bueno pues me va a mandar a volar ¿no? o sea este pues yo no pues no soy nadie ¿no? o sea tengo estoy en tercero de preparatoria ¿no? este y bueno el doctor no va a tener tiempo para mí ¿no? pero bueno ya después entrando en licenciatura y así fue como otra vez se presentó como esta forma de decir bueno pues ahí está el doctor Juan Martín este ahí está su oficina le puedes tocar es un poco gruñón pero valdría la pena ¿no? y bueno fue y yo creo que lo más importante fue que la puerta estaba abierta ¿no? la oportunidad de participar y yo creo que en estas inquietudes como muy en específico sobre esos temas de la ciencia pero también la comunicación de la ciencia ¿no? yo creo que no solamente el doctor Juan Martín sino la gran mayoría por no decir todos o todas las que participan en los talleres ¿no? siendo dando las charlas ¿no? regalándonos su tiempo este tienen como este factor muy importante de dar su tiempo dar de su tiempo ¿no? y aceptar aceptar dar dar charlas ¿no? y y escuchar preguntas ¿no? y yo creo que eso es algo muy valioso que dejó el taller ¿no? ya como cambió mi perspectiva de pues los los científicos que están en el en el olimpo del conocimiento ¿no? y que y que solamente los dioses y los semidioses de ese olimpo pueden ingresar ¿no? y decir bueno yo como desde esta parte como de de la comunicación decir bueno pues ¿por qué no jugar a Hermes? ¿no? o sea como ir a ese olimpo escuchar y llevar como los mensajes a y esos mensajes traducidos ¿no? o en un lenguaje como que que pueda ser más accesible a personas que puedan estar interesadas y que a lo mejor no tienen como esa ese lenguaje técnico pero sí el interés ¿no? entonces bueno yo creo que eso fue algo muy valioso desde mi perspectiva y sin duda el taller con con todos los que han estado involucrados fue fue eso ¿no? fue un apoyo y el doctor Juan Martín la maestra Caro siempre siempre fue esta oportunidad de de decir vamos a hacerlo ¿no? y siempre iba Arturo y decía ah pues ¿por qué no hacemos un video? y era que está bien Arturo haz un video o cosas así ¿no? y bueno aquí estamos ¿no? parte de 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 lo que somos se refleja por ese por ese apoyo creo y bueno este antes de que me llegue más sentimiento y empiece a llorar vamos a pasar a este a las preguntas que este están en el muy buenas noches a todos muchas gracias por todos sus comentarios la verdad es que hasta me dieron ganas de avanzarle a la tesis y pues les agradecemos mucho y pues yo creo que puedo hablar en voz de pues prácticamente todos los monitores y los que estamos viendo que pues somos grandes fans de ustedes los que los seguimos desde hace un ratito más si podemos decir que soy yo soy gran fan de todos ustedes y pues digo he tenido más contacto con Arturo y con Berna entonces por ahí luego los he ido a molestar ni siquiera yo sabiendo qué preguntarles pero pues les agradezco ¿no? y pues hay varios comentarios agradeciéndoles a ustedes por sus comentarios que están haciendo y por justamente llevar esta como inspiración a todos ¿no? bueno pues vamos a empezar con las preguntas la primera es una pregunta directamente para Yunwen que es ¿cómo es que llegaste a estudiar a Suiza? no sé no yo creo que tiene que ver con esta misma seguridad que me dio el taller de ciencia para jóvenes en preguntar porque primero con la maestría fue como bueno yo me voy a ir de intercambio yo leí el paper de esta investigadora y yo quiero trabajar con ella entonces ya no era la misma Yunwen de el científico monstruo que está en otro nivel en el monte olimpo como dijo Arturo y está súper lejos de mí yo era en ese momento mi perspectiva cambió y fue como ok soy Yunwen toqué la puerta hola soy Yunwen quiero trabajar con usted quiero aprender de usted y bueno he leído sus investigaciones y este y quiero hacerlo afortunadamente me topé con alguien que me dijo sí mañana te doy las llaves de mi laboratorio bueno no tengo tiempo para entrenarte pero en el laboratorio vas a encontrar todo lo que necesitas para aprender entonces bueno ahí con eso fue la experiencia y después terminé la maestría y regresé a México porque yo algo que aprendí y me quedó muy claro en la maestría es que si estás apasionado en tu tema puedes seguir cuanto más puedas pero si no te gusta ni lo intentes porque van a venir un montón de dificultades a veces no vas a tener en cuestiones experimentales a veces no vas a tener material a veces en cuestión también teórica te van a faltar un montón de cosas entrenamiento alguien que te pueda ayudar con ciertos temas van a faltar muchas cosas entonces tienes que estar convencido después regresé a México porque yo estaba buscando en internet desde antes de terminar la maestría estaba buscando oportunidades de doctorado pero bueno yo no iba a tomar un doctorado que no me gustara entonces terminé la maestría y bueno no hubo algo que me gustara había un montón de cosas ahí publicadas pero nada nada era como wow me emociona era todo como no yo haciendo eso cuatro cuatro años cinco años no entonces me regresé a México empecé a trabajar empecé a dar clases en bachillerato de ciencias ambientales y ya dije bueno en algún momento va a surgir una oportunidad que me llame la atención siempre teniendo claro que quería el doctorado y yo dije bueno igual pueden pasar un año dos años no me importa yo voy a esperar por el doctorado y tal entonces después no pasó un año ni dos años pasaron cuatro meses y entonces yo dije ok bueno esta oportunidad publicada me gusta me llama la atención entonces mandé mi aplicación y bueno me contestaron y me dijeron ah sí tenemos muchos aplicantes bueno de todo el mundo pero además este en Suiza es como una situación un poco particular porque bueno este no eres europea pero bueno aquí tomamos en cuenta primero a los suizos y sin ningún suizo cumple el perfil entonces vemos a la unión europea y bueno ya si ningún europeo este cumple con los requisitos entonces ya vemos al resto del mundo entonces como que desde el principio te decimos esto para que lo tomes en cuenta y yo bueno está bien entonces este ya ahí yo estaba así como esperando cada semana y cada semana me mandaban un update de el cómo hacían la lista de concursantes más corta y más corta hasta que después hicimos una videollamada y después en la videollamada fue un lunes no un miércoles y fue una entrevista como una hora y después me dijo el que iba a ser ahora mi supervisor bueno este necesitamos creo que una entrevista en persona vendrías el lunes y yo el lunes faltan cuatro días y yo como y me dijo no no te preocupes bueno nosotros pagamos todo pero queremos tener a los últimos tres en vivo los últimos tres concursantes para este puesto de doctorado y yo dije ok sí entonces sí sí quiero ir claro que quiero ir entonces este vine un viaje express salí el sábado de México regresé el martes de México ni siquiera tiempo de jet lag me dio y este bueno parece que me fue bien en la entrevista y pues aquí estoy muchas gracias ahora esta pregunta es para todos ¿qué visión tienen para el futuro? ¿les gustaría seguir en la investigación o prefieren desarrollarse ya en un mercado laboral? ¿quién quiere empezar? bueno ya empiezo a ver bueno a mí me gustaría seguir con investigación pero bueno siempre es difícil este camino de la ciencia entonces estamos conscientes de eso pero bueno yo seguiré luchando por seguir por un doctorado y bueno después ya me preocuparé por encontrar una posición en una universidad vamos a ver esperemos que eso pase pero esas son mis perspectivas por ahora sí 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 yo también me voy a la ciencia definitivamente pero no hay que cerrarse creo que el vínculo que nos hace falta es este digamos me refiero como organización científica en el país es este pensar que la ciencia también se puede llevar a la industria y también a la industria le hace falta voltear a vernos entonces pero creo que eso es local o sea creo que en otras partes del mundo sí se puede hacer y sobre todo creo que lo podemos hacer nosotros entonces sí mi perspectiva es como dice pues uno nunca sabe dónde va a acabar entonces yo yo feliz con seguir haciendo ciencia aunque sea privada o aunque sea pública digamos en una universidad este yo no puede no puede haber cosa que me haga más feliz entonces este ya ya les contaré este por dónde seguimos pero por dónde sigo pero definitivamente ha sido investigación sí que sí sí creo que yo igual seguir a hacer investigación es lo que me gusta y mientras no haya que ponerse a pensar en bueno ya ya no lo encontré ahora tengo que trabajar o buscar en qué trabajar pero por lo menos es seguir e intentar hasta el último momento seguir en este camino pues yo creo que también alguien o por ahí van a decir pero pues si los filósofos no hacen investigación o los hola Oliver los de ciencias sociales no hacen investigación pero en realidad es otra forma de investigación es otra forma de aproximarse yo creo que algo muy interesante es estos vínculos de las ciencias sociales las ciencias exactas y yo creo que ese tipo de investigaciones si bien no son de ciencias exactas son investigaciones entonces yo creo que también entender que hay investigaciones en las unidades y las ciencias sociales este tal vez es importante y si ese ese es el plan muchas gracias nos preguntan ahora ¿cuál fue el mayor reto que han enfrentado como investigadores mexicanos? bueno yo todavía no soy investigador este no sé espero algún día llegar a hacerlo este creo que todavía estoy así como este dando como gateadas por ahí pero ya hay retos ¿no? o sea ya encontré retos ya encontré dificultades este y sobre sobre todo digo creo que dejando a lado la pandemia que es claro un gran reto pero dejándola al lado este es esta esta como incertidumbre que tienes y de verdad esto que amo hacer va a tener alguna repercusión ese reto y el ah sobre todo también el saber justificar tu trabajo es algo importante y es algo que creo que todos tenemos que aprender a hacer y nadie nos enseña este así como o sea más que saberte vender el saber decir por qué tu idea es importante y por qué este si tiene que o sea si tiene sentido hacerla ¿no? eso me parece que que no es trivial y es muy importante saber hacerlo entonces es uno de los retos que o sea no digo que no lo haya superado o sea hay mucho trabajo que hacer pero creo que todos los días todos los días se va perfeccionando la técnica de cómo contar las cosas de tal manera que atraigas a otras personas y digas además de que reflejes el que sabes lo que estás haciendo decir que eso que haces es importante para para la cosa que quieras convencer a otros yo al respecto igual no puedo opinar mucho no tampoco soy investigador todavía que empezamos a hacer nuestras primeras pinceladas ahí en la investigación pues es importante pero también creo que de estos desafíos que hay como sobre todo tal vez no solo en México sino en Latinoamérica es la barrera del idioma que hay que ser conscientes que la investigación se hace sobre todo en inglés y eso sí es algo que hay que pensar desde que uno se está metiendo a esto que de aquí en adelante los idiomas van a abrirte pues caminos entonces superar como esos miedos y esas dificultades puede ayudar mucho entonces para aquellos que tal vez no se sienten tan en confianza con el inglés o quizás con otro idioma si quisieran salir del país pues eso sería bueno que empiecen a ver desde este momento bueno comentando un poco más acerca de ese tema bueno creo que si quieren ser investigadores mínimo mínimo inglés porque ahora yo estoy como en una situación un poco difícil sí mi vida en la universidad es en inglés pero en la ciudad bueno este país es sí un poco particular porque hay tres idiomas en el país y el país está dividido en regiones de acuerdo a cómo hablan en cada estado que aquí son cantones hablan su propio dialecto entonces es 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 algo un poco complejo pero bueno yo estoy tratando de tratando porque bueno tampoco me va muy bien porque no he dedicado mucho tiempo porque estoy más con el tiempo de mi investigación pero bueno ahora aprendan muchos bueno muchos idiomas o los más que puedan porque eso entre más puedan comunicarse más les va a abrir las puertas pero bueno volviendo al tema de lo que lo que nos costó trabajo como en nuestra formación hacia ser investigadores mexicanos a mí lo que más sufrí un poco en México es que no tenía la como la infraestructura para hacer mis experimentos el material no lo tenía y entonces yo lloraba y era como no si yo no tuviera esto podría hacerlo como muy rápido pero y me desesperaba mucho pero si si de verdad estás apasionado de verdad que encuentras la manera de hacerlo o las personas que te pueden guiar o que te pueden ayudar para llegar a ese camino entonces sigo insistiendo encuentren algo que les apasione sí bueno yo también soy muy apenas gateando ni siquiera sé si gateando creo que estoy todavía en la cuna de la investigación pero bueno yo creo que algo también como muy importante que podrían considerar es que hay investigaciones que se realizan y se realizan en en México en Latinoamérica y hay esas investigaciones regularmente las investigaciones que que se siguen o que son las más populares son las de alto impacto las que están en las revistas de alto impacto con los investigadores de mucha tradición pero yo creo que también algo interesante es que no es que desacreditemos ese tipo de investigaciones lo único que podríamos hacer es considerar otras perspectivas otras perspectivas que a lo mejor si bien a lo mejor no están como en la última revista con el mayor impacto o con el mayor índice de impacto pueden resultar ser cosas interesantes y que a lo mejor también hablando sobre esto que ustedes y nosotros que vamos a insertarnos en el mercado de investigación o en el campo de la investigación en México que nos la creamos o sea que nuestras investigaciones sean relevantes que son relevantes y que pueden dar mucha aportación a este a al área del conocimiento que que nos que que estamos realizando y hay muchos ejemplos de investigadores mexicanos que son muy sobresalientes y que están aquí en México o están en otros países pero que es una cuestión de poder realizarlo y como dice Yonan ponerle todo todo a esa pasión pues gracias pues podemos pasar ya a lo que sería nuestra última pregunta antes de los comentarios finales y es de qué forma están continuando sus investigaciones en la pandemia y si la pandemia continúa cómo van a hacer van a continuar con estas bueno para mí la pandemia impactó un poco porque teníamos planeado una expedición al lago victoria para recolectar un poco más de sedimento que había hecho falta pero bueno ya no se ha podido y ya tenemos en nuestra mente que no se va a poder hacer entonces nuestra solución por ahora es trabajar con el material que ya tenemos y darle la vuelta de distintas formas y analizarlo por aquí también por aquí y por aquí y por acá también entonces buscar cómo podemos explotar ese material que tenemos al máximo pues a mí sí me detuvo en la en la en la en la vida académica completamente la pandemia porque como les decía me aceptaron el doctorado pero Australia está cerrado entonces no puedo viajar para allá y parece ser que así será todo el año pero bueno me permitió crecer me está permitiendo crecer en la parte académica este fue mi primer semestre dando clases en la maestría clases de posgrado así que eso me voy a sentir feliz también doy otras dos clases en la facultad y estamos trabajando en otro paper para publicar próximamente entonces bueno pues sí me detuvo en cuestiones como de movilidad pero también me permitió crecer en la parte digamos tecnológica y de trabajo remoto entonces no 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 me encanta la pandemia pero bueno también hay digamos hablando del aspecto científico desarrollo científico hay muchas cosas que se pueden hacer este estando en esta situación y por dónde crecer así que bueno pues viéndolo por el lado positivo pues ahí vamos sí creo que para mí también fue como de estas situaciones que dices bueno estoy empezando por lo menos aquí en este posgrado en el que estoy la ventaja es que estos primeros semestres hay que llevar unas unidades teóricas entonces pues todo eso todavía se puede llevar a distancia pero ahora que comienza ya la parte experimental y demás si es un poco de coordinarnos bien porque al final hasta que no haya seguridad para que podamos asistir a los laboratorios y empezar a realizar los muestreos los análisis correspondientes pues no podemos hacer hacer mucho más entonces pues habrá que esperar y coordinarnos hasta que se haya una mejor situación para poder trabajar pero creo que también es un momento para adaptarlos y ver nuestras nuestros proyectos cómo nos podemos reorientar y redirigir para que como decía Junoen con lo que ya hay pues aprovecharlo y sacar lo mejor que se pueda sí en mi caso pues tengo que tengo que es hacer como una revisión sobre exactamente cuál va a ser como mi parte práctica ¿no? porque ese interés de poder tomar en cuenta no solamente como la parte científica en la comunicación de la ciencia sino también la parte por ejemplo social en la comunicación de la ciencia o con la comunicación por ejemplo de la ciencia de la tierra ¿no? donde se tiene como esta interacción con las comunidades y así pues está un poco complejo ¿no? porque cómo los vas a tomar en cuenta si hay como pues las telecomunicaciones no son como de tan de tan fácil acceso ¿no? son comunidades mejor periurbanas incluso rurales ¿no? y bueno también el punto es como pues no se puede ir ¿no? en esta situación de pandemia sin que se exponga a la comunidad ¿no? o sea como tú eres un externo pues no no sería lo más indicado ¿no? entonces bueno pero afortunadamente como decía aún estoy en la cuna entonces pues esperemos que para cuando ya se tenga que realizar el trabajo de campo pues haya mejores condiciones ¿no? y que pues sea algo seguro ¿no? eso también es importante que haya condiciones y bueno seguir trabajando y seguir con la parte teórica ¿no? eso eso también es importante muchas gracias pues ya estamos prácticamente llegando al final de esta sección no sé si quieran dar algunos comentarios finales para las chicas los chicos que nos están viendo algo que tal vez que les gustó mucho que se comentó que quisieran recalcar o algo que olvidaron mencionar o de plano simplemente un pequeño mensaje que les gustaría mandar bueno comienzo yo yo creo que en este mundo de la ciencia como ya varias veces hemos mencionado o han escuchado no dejen nunca de hacerse preguntas continúen y nunca piensen que son tontas sus preguntas continúen haciéndolas y tengan seguridad que si ustedes sienten que van van por un buen camino y entonces quieren perseguir algo háganlo definitivamente háganlo y el mundo contra ustedes no importa pero ustedes vayan vayan hacia ese sueño que tienen yo también quería comentar también o sea es muy muy pero de verdad muy importante a pesar de que suene muy cliché que ya se los dijo su maestra de la primaria su mamá su papá su tío sí es muy importante hacer lo que les guste y esto que hace rato he comentado hay un vende que decía no es que como imaginándome no se imaginaba haciendo eso por 4 o 5 años en el doctorado es algo sustancial si es digamos va a haber momentos en el que esa motivación va a ser sustancial para seguir con la investigación entonces si no la tienen no lo hagan mejor buscar algo que de verdad les apasione que digan por esto me voy a despertar todas las mañanas y me voy a dormir pensando en lo mismo háganlo hámenlo entréguense a él sin miedo así como como dirían como gordita de tobogán déjense déjense llevar y sobre todo creo que es muy importante ser conscientes de qué tanto estamos haciendo nosotros por obtener lo que tenemos y también qué tanto no estamos haciendo nosotros quiero decir o sea que a veces sí tiene que ver mucho como la coincidencia la suerte que tenemos de hablar con la persona adecuada estar en el momento adecuado pero lo importante es seguir trabajando como seguir buscando y buscando y buscando y buscando las oportunidades para que cuando llegue ese golpe de suerte ese el hablar con la persona adecuada en el momento adecuado los encuentren trabajando y tengan algo que decir al final el trabajo habla por ustedes y si aman lo que hacen y además tienen esa constancia de trabajo y trabajo y trabajo yo hasta el momento no he encontrado a alguien que le haya fallado esa fórmula entonces eso es algo con lo que quisiera cerrar y gracias a todos por la invitación si yo quisiera también hacer como de su último comentario esa reflexión que a veces he pensado y que es como de cuando justo estaba por entrar a la universidad siempre me preguntaba ¿cómo estaré por ahí unos años adelante? y ahora que lo pienso digo ah pues no está tan mal la verdad creo que el camino puede a veces tornarse escabroso y en algunos momentos complicados pero es justo como dice Pablo cuando haces algo con esa idea de por esto me voy a levantar no importa que sean las 4 de la mañana y que hayas dormido una hora te vas a levantar y lo vas a hacer feliz y lo vas a hacer sin quejarte ni nada y eso te va a ayudar mucho en adelante porque al final sabes que lo que estás haciendo te gusta y tienes tu motivación siempre ahí a pesar de todo sí yo creo que pues lo que yo quisiera transmitir es que pues la ciencia tiene varios caminos y la formación de la investigación tiene varios caminos yo creo que dentro de esos caminos lo que hay que buscar es también hacer como como decía Yunwen muchas combinaciones la mayor de las combinaciones posibles y eso lo puedes hacer haciendo puentes o sea a lo mejor si no hay como una línea tan clara o no hay un puente tan claro no ni siquiera hay un puente construido pues ¿por qué no pensar en construirlo? ¿no? ¿por qué no pensar en hacer esa combinación? y bueno yo creo que también buscar la forma de hacerla y que sea algo coherente que sea algo convincente y que además tus profesores tus compañeros van a decir eso es algo muy interesante es algo innovador y bueno es algo es una es una nueva forma yo creo que eso es muy importante poder construir puentes poder aprender idiomas no solamente como decía Yunwen diferentes idiomas de lenguaje sino también idiomas entre otras disciplinas yo creo que eso es importante y bueno dentro de eso también tener la mente abierta ¿no? tener la mente abierta porque pues al final si somos muy rígidos o muy dogmáticos pues en realidad nos podríamos hacer la pregunta si si realmente somos científicos o investigadores ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por sus comentarios por su tiempo por estar aquí compartir sus experiencias y pues igual gracias a todos ustedes los que nos están viendo en este momento y los que nos estarán viendo en la retransmisión espero tengan una excelente noche nos acompañen el día de mañana en el sexto día del taller virtual internacional de ciencia para jóvenes 2021 igual a las 5 de la tarde espero tengan una excelente tarde excelente noche no olviden quedar atentos para las próximas indicaciones de lo que sería el día de mañana y pasado mañana lo que es para pasar con el taller y estar igual atentos a Facebook para las redes sociales espero tengan una excelente noche muchas gracias a todos gracias